La bienvenida a todos quienes se integran a nuestra plataforma de pasión de hincha. Lo que escucharemos ahora será el encuentro entre Palestino y Universidad de Chile por el Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría sub-17. En un día domingo soleado donde se esperan 25 grados y en este momento solamente tenemos 22 desde las canchas de Las Cisternas. Traemos para ustedes los mejores relatos, comentarios, análisis de todo lo que usted quiere saber respecto a este gran encuentro. Dos escuadras únicas en disputas. En los comentarios de este día tenemos a Alejandro Sagredo y en la voz de los relatos de las chicas, de las churlí, tenemos para ustedes a Yerko Senkovich que nos dará inmediatamente la nominación de las escuadras. Vamos a ir rápidamente amigos de pasión de hincha con la formación de Palestino. Con la 25, Bárbara Soto. Dos, Daniela López. Tres, Yanela Sobar, son su capitana. Cinco, Paula Orellana. Dieciséis, Escarles Céspedes. Diecisiete, Valentina Dasme. Nueve, Yanitza Contreras. Diez, Jamín Barrientos. Seis, Achli Urra. Once, Michel Salazar. El ocho, Danitza Martínez. La banca con la doce. Pia Carrasco. Quince, Tonka Diócarres. Diecinueve, Sacha Carrasco. Catorce, Carla Contreras. Dieciocho, Marcela Tolosa. Cuatro, Paz Espinosa. En la U con la uno, Maite Aguilar. Quince, Tonka González. Cinco, María Emilia Salinas. Tres, Estefanía Fuentealba. Dos, Estefanía Rivas. Diecisiete, Ignacia Durán, su capitana. Dieciséis, Mariana Morales. Diez, Catalina Valderas. Once, Natalia Pino. Y la ocho, Monserrat González. Junto, la nueve, Aileen Díaz. Es el once que hay disponer en esta calurosa tarde de la cisterna, Raúl Aburto. Y la banca, la U con la cuatro, Mabel Parada. Dieciocho, Slami Portugués. En seis, Isidora Gurto. Catorce, Antonio Quintanilla. Y con la siete, Amelía Rivera, que es la banca que compone el entrenador Raúl Aburto, Javi. Recuerda conectar con nosotros a través de nuestra plataforma YouTube, dejando tus comentarios, opiniones del partido y, por qué no, la jugadora para ti de este encuentro con el hashtag FUTFEM en PDH. Somos pasión de hincha, llevando para ustedes lo mejor de este campeonato nacional femenino 2019. Estamos listos, estamos preparados para este gran encuentro de esta tarde de hoy, donde están todos listos, quizás preparando su almuerzo para degustar lo mejor en familia de domingo de partido. Somos pasión de hincha, llevando lo mejor del fútbol femenino, porque queremos que el fútbol se vuelva una moda, porque queremos que el género femenino parta de estos cimientos al espectro. Con ustedes los relatos de Jerko Senkovich. Cuando ya va a jugar rápidamente el equipo de Palestino, amigos de pasión de hincha, cuando ya tenemos, vamos a comenzar los 20 de este primer, 27 segundos de este primer tiempo. Pelota que la tiene la escuerda de la U a través de Ignacia Durán. Balón filtrado a correr Natalia Pino, cargando Pino y la portera Bárbara Soto, quien se queda con el balón Alejandro. Efectivamente, pero cuando avanzaba, en definitiva, ahí Pino estaba en posición adelantada de la segunda asistente, que es Valeria Palma. Había levantado la bandera, pero como la guardameta se hizo con la pelota, no había necesidad de señalar el offside Jerko. Pelota que la quiere recuperar la escuadra de Palestino. Cuando ya va a hacerse el lateral para buscar a la número 11, a Michelle Salazar. Pelota que la tiene la Universidad de Chile, buscando el contraataque para buscar a Natalia Pino. También a Monserrat González y a Ailín Díaz. Pelota que la recupera la U por medio de Morales. Balón filtrado que no sirve, ya que caeceaba de gran manera en materia defensiva el conjunto de Palestino. Viene ahí para recuperar la número 16, Mariana Morales. Balón que lo recupera Palestino a través de Valentina Adasme. Otra con la 9, Janitza Contreras. Contreras, balón filtrado a correr la número 8, Janitza Martínez. Va a haber lateral defensivo favorable para la U, Alejandro. Y qué bien que esté jugando del arranque Danitza Martínez. Efectivamente, bueno, era una de las jugadoras que normalmente nosotros pedíamos que fuera titular la número 8, Danitza Martínez. Pero me sorprende en este caso, no sé si será por una lesión, que Maite Tapia no está jugando, no está ni siquiera en la banca. Así que ya después averiguaremos qué fue lo que pasó con Maite cuando, ojo, va a Palestino. Cuando sacaba bien desde el fondo el cuadro de la U, va a ver finalmente lateral ofensivo favorable para Palestino. Va a ir a buscar Pablo Arellana cuando vamos a entrar en dos minutos de este primer tiempo, Javi. Una buena historia toma tiempo en ser contada. Por eso, visítanos en Martí, Reno 3561, Peñalolén, Santiago. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Reiterar que Bárbara Coster solamente tuvo un golpe, nada en sí, de gravedad. Así que, qué bueno por la venezolana de Palestino, Alejandro. El Cody Kicken le ganó por 3 a 1 a Palestino en aquella ocasión. Cuando ya va a sacar rápidamente el equipo de la U femenina Sub-17. Aquí la quiere salir jugando la propia jugadora de la U, que era Estefanía Fuentealba. Balón que lo saca nomás, Daniela López. Balón que lo quiere recuperar. La número 5 de la U, que era María Emilia Salinas. El fútbol que te lo cuenta aquí en el Facebook Live de Pasión de Hincha para todo Chile. Y el Globo Terracio agradeciendo la sintonía. Cuando aquí arranca con todo el equipo de las románticas viajeras. Buscando a Monserrat González. Bien la portera Bárbara Soto para quedarse con el balón cuando tenemos 3 minutos del segundo tiempo. Y no solamente bien Bárbara Soto, estuvo muy atenta ahí Daniela López para hacerle la pantalla a la Monse González. Que avanzaba sola ahí frente al arco, pero muy atenta ahí la central de Palestino para asistir a su guardameta. Esta es la número 11, Natalia Pino. Balón que lo recupera a Palestino. Balón filtrado, te vas a buscar por qué no a Michel Salazar y también a Danitza Martínez. Arrancando con todo. Era la Michi y irá a llegar primero Estefanía Fuentealba. Así es la número 3 de la U que quiere sacar en corto. Pero cuidado que aquí quería buscar y recuperar el balón Michel Salazar. Bien tocando en zona defensiva el cuadro de Raúl Aburto. Te lo cuenta aquí en el Face Online de Pasión de Hincha. Entrando los 4 ya este primer tiempo. Bien para reventar la propia Pabla Orillana. Balón que lo quiere recuperar. La número 15. Tonka González. Va a ver lateral ofensivo favorable para Palestino, Javi. Perdió el balón, pero tú no puedes perder la mejor comida internacional en una sola empanada. Visítanos en Salida Oriente de Metro Llano, Comuna de San Miguel. Y el Salato, la revolución del sabor. Fútbol que ya lo va a comandar Palestino. Todas a buscar a Michel Salazar. También a Danitza Martínez. El fútbol que ya lo quiere controlar. La número 9 de la búsqueda, Aileen Díaz. Aquí sale jugando la delantera del cuero de las universitarias. A buscar con todo, ¿por qué no? A Monserrat González. Balón que lo recupera en mi terreno. El cuadro de las laicas por medio de Mariana Morales. Otra para jugar con Estefany Rivas. Esta Rivas, la presión alta de Danitza Martínez. Pasa nomás Rivas para la U. Viene Rivas. Ahí bien para recuperar las árabes. Que es el palestino femenino sub-17. Jugando a Yasmín Marrientos. Recuperando Mariana Morales. Otra ya para jugar rápidamente con la jugadora Ignacia Durán. Balón filtrado. Aquí a buscar rápidamente a la número 9, Aileen Díaz. Balón que lo recupera Scarlett Céspedes. Mire Céspedes, bien para reventar. Llanar Sobarso, lateral ofensivo favorable para la U, Alejandro. Y era un muy buen pase filtrado ahí a la espalda precisamente de Céspedes buscando a Aileen Díaz. Pero se hizo, se rehizo muy bien en su posición ahí Scarlett para anular en definitiva a Aileen. Ojo que el pase atrás para Sobarso fue demasiado complicado. Y por eso ya nada, no tuvo otra opción más que reventar la pelota ayer con el lateral que ya lo efectuó a la U. Viene ya jugando Tonka González por la zona diestra. Viene González. Otra para jugar con Monserrat González. Se la quieren dejar a la U. Bien para reventar Yasmín Marrientos. Y cuidado ahora, le queda presión alta. Ya mano de Céspedes. Mano de Scarlett Céspedes. Por eso va a haber tiro libre favorable para las románticas viajeras que van en búsqueda del primer tanto. Así es. Bueno, recordar que, bueno, lo dijimos anteriormente, Palestino la semana pasada perdió 3 a 1 con el Code Iquique. Mientras que la U viene de empatar con Audax Italiano. Así que son dos elencos que están muy cercanos en la tabla también. Palestino tiene 18 puntos y la U19. Los dos equipos tienen demasiado en juego en esta jornada, Yerco. Va esperando el tiro libre, el cuaro de las universidades, de las chonchitas. Minuto 6 ya de este primer tiempo. Dos mujeres en barrera. Apuesta la guardameta Bárbara Soto de Palestina. Bueno, te lo parece que son tres en realidad. Una de ellas. Alcanzo a divisar es Contreras. Atención. Viene el centro para la U. Díaz. Gol. Gol. Sí, de la U, de la U, de la U. De la U, de las románticas viajeras. Las amforas azules aquí presente. Camarada está pidiendo Ailín Díaz. Señores y señores, el 1-0. Minuto 7 ya de este primer tiempo. Y el elenco de Raúl Aburto que está feliz. Y todo lo bien por donde. Por el Face Online de Pasión de Hincha. Donde gana la U por 1-0 en Palestino, Alejandro. Efectivamente, muy buen centro. A la cabeza medido ahí para Ailín Díaz que precisa con un cabezazo de aquellos que quisiera cualquier centro delantero. Nada que hacer. Bárbara Soto es el 1-0 para la Universidad de Chile. Y nuevamente, Palestino comienza en desventaja. Claramente que sí, pero Palestino tiene las armas para, por qué no, dar vuelta este resultado. Pero gran aparición ahí sorpresiva de Ailín Díaz, Javi. Dar vuelta el resultado porque ya tenemos el primer gol del encuentro. Estamos escuchando el primer tiempo entre Palestino versus Universidad de Chile por el Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría sub-17. Resultado del momento, Palestino 0, Universidad de Chile 1. Somos Pasión de Hincha acompañando los sueños de las futuras campeonas de América. Cuando va a haber lateral ofensivo favorable para la escuadra de las paisanas, donde ya está rápidamente. Era la número 5, Paula Orellana va a haber lateral defensivo favorable para la U, Alejandro. Esto que le viene muy bien al cuadro de las universitarias. Sí, y la U era precisamente el elenco que estaba dominando más durante este compromiso. Tuvo la primera llegada en sí a la espalda de un palestino que estaba bastante complicado. Bueno, yo diría, obviamente, destacar, como siempre, el punto alto en defensa ahí a Yanara Sobarso, que le aporta toda la seguridad que necesitan a sus compañeras. Pero también tiene que haber un poco más de seguridad por parte de ellas mismas. Porque Yanara te transmite seguridad, pero cada una tiene que poner un poco más de certeza en sí de su parte. En este caso, me parece que fue a la espalda de Pablo Orellana el cabezazo de Ailín Díaz en el gol de Erco. Yasmín Barrientos quería buscar, conectarse con Ashley Burra. La número 6 de Palestino viene ahí para recuperar la Nati Pino. Está Espino tocando ya rápidamente con la salida clara. Con Durán a correr Monserrat González. Va a llegar primera la guardameta Bárbara Soto de Palestino para quedarse con el balón y decir que la U gana por 1 a 0, minuto 9 de este primer tiempo. Y por poco, en realidad, Bárbara Soto casi toma el balón afuera del área. Se dio ahí el autopase para tomarla adentro, pero la tomó prácticamente ahí al borde de la línea. Cuando hay un tiro libre a favor de Universidad de Chile, cobró falta en definitiva de Valentina Adasme. Sobre, me parece que es sobre Mariana Morales. Yerco será tiro libre para la U. Así es, y esto que le viene muy bien a la U nuevamente porque es un tiro libre. Nació también el primer tanto. ¿Y por qué no podemos cantar el segundo? Para las románticas viajeras. Iba a subir Ailín Díaz, Natalia Pino, Catalina Valderas. También Monserrat González. Y usted lo oye por donde, por el Facebook Live de Pasión de Inchausartos, el Fútbol NPDH, el Gato. El centro, bien para sacar con golpe de cabeza palestino, pero aparecía nuevamente Ailín Díaz con otro golpe de cabeza. Va a haber finalmente saque de fondo favorable para la escuadra paisana, Javi. Una mujer puede hacer de todo. Toti Sport lo sabe. Toti Sport, la marca femenina futbolera. Esta es Soto ya para jugar rápidamente con Scarlett Céspedes. Muy bien para reventar. Ya nada, Sobarzo. Y la pelota que la conduce rápidamente el equipo de la U y ahora la contra que la viene a tomar. Yanitza Contreras. Pasando Contreras la pide Danitza Martínez. Esta es la 8 de Palestino. Se gira como un trompo beyblade para tocar con pala orillana. Cargando orillana, la velocidad de la luz. Viene orillana. El centro al área. Quien aparece en la portera. Maite Aguilar para quedarse con la esférica. Minuto ya 11 del primer tiempo. Era muy buena la intención ahí de Pablo orillana para buscar a Michel Salazar por la banda derecha. Pero el centro le salió demasiado en sí hacia el arco. Y ahí tiene que aparecer precisamente como lo hizo Danitza Martínez. La principal referente entre medio campo y ataque. Pero necesita de la compañía de Yamín Barrientos y de Yanitza Contreras ayerco para tener más profundidad en el ataque de Palestino. Muy bien, Yanitza Sobarzo para tocar con Yanitza Contreras. La pelota que es en propiedad de la jugadora Yanara. Esta es Sobarzo pasando. Quería pasar a tres cuartos de cancha. Prefiere tocar con Yamín Barrientos. Barrientos otra para Urra. Urra con Michel Salazar. Una de las goleadoras de la sub-17 de Palestino. Viene el centro de Salazar. Y la contra que la empieza a armar nuevamente el cuero de las románticas viajeras. Tenemos ya cuánto, 12 minutos ya de este primer tiempo. Ganan la 1-0 con gol de Aileen Díaz. Desde los 7, la pelota que la posee. Natalia Pino, cargando Pino, encarando. Viene Natalia. Ahí quería colocar la presión alta. Era la jugadora Daniela López. Va a ver tiros libres favorables para la U, dice Katrin Rodríguez. Así como María Verónica Noni, que dice hola, chiquillos. Recuerda conectar con nuestras redes sociales y dejarnos tus saludos, opiniones del partido y elegir tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEMMPDH. Somos Pasión de Incha, el medio que acompaña, disfruta y transmite lo mejor del fútbol femenino. ¿Cuándo va a haber lanzamiento libre favorable para las románticas viajeras? Está Mariana Morales, Alejandro. Así es, bueno, cuando hacía la jugada anteriormente Natalia Pino, quería buscar precisamente a sus dos compañeras en ataque, que puede haber sido Aileen Díaz o Monserrat González, ojo Yerco. Va el disparo de Morales, va a ver finalmente, saque desde el fondo favorable para Palestino. Ya va a reponer Bárbara Soto, la cuidadu, la cuidadu de Palestina. Para terminar lo de la jugada anterior en sí, porque el tiro libre no llevaba finalmente nada de peligro, porque se fue abriendo hacia el sector del córner. En realidad, cuando Pino quería dar el pase, sus dos compañeras estaban en posesión adelantada. Por eso tuvo que finalmente regatear y enganchar, tratando de arrastrar la mayor cantidad de marcas posibles para que finalmente quedara alguna de sus compañeras habilitadas. Pero eso finalmente nunca sucedió y se benefició de una falta ahí de la jugada de Palestino. Ignacio Durán jugando con María Emilia Salinas, Stephanie Rivas buscando 2-0 la U. Bien ahí para cortar el juego todo. Pablo Orillana va a ver lateral ofensivo favorable para quien, para las románticas viajeras que siguen ganando 1-0 aquí en el complejo deportivo Estadio Municipal de la Cisterna. Así es, un palestino que necesita reagruparse rápidamente porque se nota no solamente que la U está teniendo la ventaja en el marcador, sino que en sí, en el juego tiene mucha más claridad cuando tiene la pelota a Palestino. A veces pareciera que le quema el balón en los pies porque no duran mucho con el balón. Bien, para sacar la número 6 de Palestino, Ashley Gurra, pelota que ya la quiere recuperar nuevamente Las Baizanas. Viene cargando Danita Martínez, ahí muy bien colocando el freno de mano María Emilia Salinas para provocar un lateral ofensivo favorable para las árabes entrando ya en 14 ya este primer tiempo. Fue tiro de esquina finalmente que será a favor de Palestino, lo va a hacer Salazar, precisamente la zurda. Atento ahí porque normalmente Michel tiene una zurda muy buena, puede buscar a alguien al punto de penal, o segundo palo quizás porque ahí arremete Danita Contreras, ese palo está Pablo Orellana más cerca del punto de penal y Danita Martínez hacia el primer palante. Yerco tiene mucha opción ahí Salazar para buscar el cabezazo. Viene cargando Salazar, el centro. Bien para sacar, pero cuidado que le quedaba Ashley Gurra. Era, ¿por qué no el empate de Palestino? Minuto 14 con 31 de la primera etapa, Javi. Llevas siempre el mismo estilo, pero sientes que necesitas un cambio. Entonces Agenda Tour en www.andropolis.agendapro.cl Somos Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Cuando ya va a reponer rápidamente la guardameta, Maita Aguilar, favorable para la U. La U que busca rápidamente el 2 por 0. Aquí para buscar a quién, a Tonka González. Viene González trepando, encarando a la velocidad de la luz. Quiere jugar con Monserrat González. Ahí pasa nomás Monserrat a tres cuartos de cancha. Hay falta y tiro libre favorable para la romántica viajera. Y va a caer Cartulina Amarilla. ¿Para quién? Para Yamin Barrientos en Palestino. Alejandro 15 ya este primer tiempo. Totalmente a destiempo. Hoy la entrada de la número 10 de Palestino, que es el problema que tiene. Muchas veces se desentiende del partido. Ya le pasó contra Cobresal hace un par de fechas en el complejo Amador Donoso. Así que tiene que mejorar, eso sí, lo que hace Yamin Barrientos en Palestino. Porque muchas veces se le sale la cadena, por decirlo de una forma, Yerco. Era falta temeraria, por supuesto, de parte de la jugadora Yamin Barrientos. Por eso le cayó Cartulina Amarilla. Cuando va a haber tiro libre favorable para la U. Para buscar rápidamente, ¿por qué no? A Ailín Díaz también, a la Nati Pino. Le queda, ¿por qué no el segundo? Le quedaba a la número 5, Salinas, cargando la escuadra de la U. Por medio de Nati Pino. Viene Pino, ahora la contra de la arma, Palestino. 1, 2, 3, 4, cargando Donitza Martínez. Muy bien, muy bien en la cobertura. Ahí estaba la número 10 de la U, que era la Cata Valderas. Otra con la 17, la Nacha Durán. Esta Durán, balón filtrado. A buscar a Mariana Morales. Ahí para aguantar la marca. Esta es Morales, jugando más atrás con la número 17, Ignacia Durán. Cargando Durán, la bajaba con la cabeza para abrir por la izquierda con Estefany Ríos. Pero el balón lo posee Palestino para buscar la contra mediante Danitza Martínez. Esta es Salazar abriendo ya el juego por la banda izquierda con Céspedes. Otra ya para jugar con Michel Salazar. Cargando Salazar, viene cargando la jugadora. Urra, finalmente no alcanzó a llegar. Va a haber finalmente reposición desde la portería mediante Maita Aguilar. Y esto es lo que tiene que hacer Palestino. Bueno, tiene que usar precisamente la buena distribución de juego ahí de Danitza Martínez. Que tuvo la inteligencia para leer también que era necesario ese cambio de frente. Y la dupla ahí de Céspedes con Salazar era muy buena. Pero el último pase fue un segundo tarde, Yerco. Esta faldera, quien toca con Tonka González. Cargando González. Se frena. La pide la número 8. Monster Rat González. La otra González. ¿Cuándo va a haber lateral ofensivo favorable para las azules, Javi? Pero tú no te frenes y si estás buscando la mejor empanada de China, entonces no puede dejar de visitarnos. Recuerda Salida Oriente del Metro El Llano, comuna de San Miguel. Y el Salato, la revolución del sabor. Así es cuando va a haber juego favorable para la escuadra de Palestino. Finalmente va Daniela López con el balón Alejandro. Así es, bueno, esto es lo que tiene que reevaluar Palestino porque la U le está dominando. Le falta el medio campo a Palestino. Está totalmente partido el elenco. Ojo, cuando ese pase era demasiado arriesgado. A jugar rápidamente el equipo de Palestino. Aquí se quería venir Valentina Dazme para buscar a Salazar. Muy bien ahí para despejar María Emilia Salinas. El fútbol que lo controla Catalina Valderas para la U. Tocando rápidamente para González. Querían buscar a la 9. Esta es Aileen Díaz, una de las goleadoras de la U femenina sub-17. Bien ahí en la presión alta el equipo de Quintiliani. Mediante Ashley Burra, Yasmín Barrientos, la Dani López. Balón filtrado a buscar a Michelle Salazar. Bien para reventar la propia jugadora, Pablo Arellana. Ahí a pelear con todo, Danita Martínez. Para buscar la conexión con Ashley Burra. Estefany Rivas ahí que pone bien el trabajo de la presión alta y la cobertura. Para buscar con Mariana Morales. El balón que lo recupera Martínez. Otra con Barrientos. Viene Martínez. La pelota que está en poder de Rías. Va a ver lateral defensivo favorable para el agua, Alejandro. Era muy buena la jugada ahí entre Martínez y Barrientos. Pero lamentablemente la pared ahí que hizo Barrientos para que pasara Danitza. Fue demasiado largo ahí ese último pase. Por eso no alcanzó a llegar Danitza. Además también mérito a la marcación ahí de Universidad de Chile en defensa. María Emilia Salinas jugando el equipo de las románticas viajeras. Ailín Díaz buscando la segunda llana. El elenco de Raúl Aburto. Esta es Morales. Otra para quién. Para la nueve. Para Ailín Díaz. Ignacia Durán, su capitana. Mariana Morales equivocada en la entrega. Por eso ya la recuperó el palestino. Viene Hurra. Hurra, Hurra. A la velocidad de una locomotora. ¡Píguile Hurra! Y finalmente hay saque de fondo favorable para las románticas viajeras, Javi. Para las románticas viajeras y para todas quienes aman la ropa deportiva, tenemos la perfección y comodidad en una sola prenda. Toti Sport, las mejores vestimentas del fútbol femenino. Y ya va a ir a reponer Maite Aguilar. Ahí cuando tenemos amigos 19 ya del primer tiempo sigue ganando la U por un a cero con gol. Con golpe de cabeza de Ailín Díaz en los siete de esta primera etapa. El balón que ya lo conduce el equipo de las laicas. Aquí buscando a la Nati Pino. Cargando Pino. Encargando. Bueno, el paso filtrado apareciendo. La cata baldera segurísima. Bárbara Soto para quedarse con el balón en 20 ya del primer tiempo. Sí, yo siento que la U está pasando muy fácil a la espalda de la defensa de Palestino. Y siento que fue algo a destiempo. Daniela López a marcar y dejó ese espacio. No alcanzaba a llegar tampoco. Llanar a Sobarso precisamente porque faltaba comunicación. Ahí, ojo, Yerco. A correr Monserrat González. González. Nada, nada. Desestima todo. Catherine Rodríguez porque fue limpia esa barrida. Va a haber contrafavorable para Palestino. A buscar Michel Sázar. Tonka González. El balón que lo posee la U. Las románticas viajeras que no se rinden. Que dan tregua. Esta es la número 5. María Emilia Salinas. Abriendo para quién. Para Stephanie Rivas. Ahí no alcanzó a llegar la lateral por izquierdo de la U. La número 2. Va a haber lateral defensivo. Favorable para el cuadro de las árabes. Así es cuando se va a ejecutar el saque lateral. Ojo, que hay una jugadora de Universidad de Chile. No sé si estará con un problema de lesión. O habrá un llamado de atención. No. Va a hablar con su segunda asistente finalmente la guardameta. Es como el bar. Esto no. No. O hay una amonetación para Scarlett Céspedes. Scarlett Céspedes, sí. Exacto. Y ahí la está consignando. Se va a reanudar el juego. No. Algunos pensaban que podría haber sido penal. Pero no. La barrida esa fue en el área. Fue de llenar a Sobarso. Y esa fue pelota. Entró limpio ahí la capitana de Palestino en la jugada en el área. Se reanudó el juego mediante saque lateral. Y ojo, que ya la perdió Palestino. La recupera la U por medio de Natalia Pino. Aquí a buscar rápidamente con la 10. Que la casta valera. Muy bien en el trabajo del corte. La Dani López para buscar a Danitza Martínez. Pasa nomás Martínez. Buscándole uno a uno. Viene Martínez. Muy bien ahí, María. Era Estefanía Fuente Alba. La número 3. Para provocar un lateral favorable para las románticas viajeras. Muy bien. También hay quienes se integran a nuestra plataforma Pasión de Incha. Estamos escuchando el primer tiempo entre Palestino versus Universidad de Chile por el Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría sub-17. Resultado hasta ahora, Universidad de Chile 1, Palestina 0. Somos Pasión de Incha, el medio que acompaña al fútbol femenino. Esta es Urra para tocar con Danitza Martínez. Ahí la marca de Estefanía Rivas. Tiene que aguantar nomás la jugada de Palestino y pasa nomás a la velocidad de la luz. Viene Danitza Martínez. Ahí se perfila. Quiere encarar, pero no la dejaba la jugada de la U. A ver, lanzamiento libre favorable para Palestino. Falta de Estefanía Rivas, Alejandro. Está muy sola Danitza Martínez. Tiene que arrastrar demasiada marca cuando mantiene la pelota porque ninguna de sus compañeras se desmarca. Nadie la va a apoyar, nadie le va a pedir el balón. Ahora va a ser Pablo Orellana la del tiro libre buscando a alguien en el área. Pero reitero, está demasiado sola. Ojo, Yerco, cuando se salvó ahí la U. Hoy, 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 cuando quería jugar rápidamente la escuadra de la Universidad de Chile. Ahora, mediante la portería, Maite Guiler para buscar a Natalia Pino. Jugando Pino, la pelota que es en propiedad de Palestino. Bien para reventar su barzo. ¿Cuándo va a haber tiro libre favorable para las románticas viajeras? Sí, de a poco está teniendo más fricción este partido. Pero eso también va a acorde con la poca claridad que tiene Palestino. En el medio campo, mientras que la U trata de avanzar. Trata de mantener ahí el esférico en su posesión. Tanto por parte de su capitana, como por parte de las volantes, como Mariana Morales. Eso es lo que le falta a Palestino. En sí, más orden en el medio campo. No están apareciendo ni Barrientos, ni Contreras para apoyar a Danicha Martínez. Salazar va riendo la pelota que la recupera Palestino mediante a Michel Salazar. Se da cuenta que en el Face Online de Pasión de Incha Minuto ya 23 de este primer tiempo. Sigue ganando la U por 1 a 0 con gol, con golpe de cabeza de Aileen Díaz. Aquí se viene ya rápidamente Urraka. Quiere buscar el centro para buscar a Martínez. Va a recuperar Tonka González para buscar a su compañera Monserrat González. El balón que lo tenía Valentina Dasme. Y cuidado que ahora en la contra la quiere hacer terrible la escuadra de Raúl Aburto. Quería buscar la rapidez de Aileen Díaz. El fútbol que ya lo comanda Palestino en zona de ataque high. Así como María Verónica, que nos agradece por todo el apoyo al fútbol femenino. Y Camila Fernanda, que nos ayuda también con nuestra transmisión. Agradecemos a quienes se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales con el hashtag FUTFEMMPDH. También un saludo cariñoso a Yuritza Paulina, que está desde la barra de Club Social Ovalle. Dice, vamos, tinas. Somos Pasión de Incha poniendo de moda la era del género femenino. Cargando Díaz, Paula Orillán ahí para recuperar la ferica y para aguantarle y mandarla más bien al lateral ofensivo favorable para el equipo de las laicas, Alejandro. Sí, totalmente desdibujado palestino, tanto en defensa como en medio campo. Cuando al parecer hay otro llamado de atención, se acerca la jueza central a la primera asistente, en este caso la jueza Catherine Rodríguez, con la primera asistente que es Dayaret Ramírez. Lex Boston College, exactamente. Exacto. Minuto de hidratación, esa es la información. Minuto de hidratación, porque la verdad está haciendo demasiado calor aquí en el complejo deportivo de la cisterna. Está demasiado soleado. Ya estaremos atentos cuántos grados hacen en sí. Pero la verdad está haciendo demasiado calor. Se siente muy fuerte el sol acá en este complejo. Coincionando además que estamos en cancha sintética. Otro factor que también le afecta a las jugadoras, que también el profe deberá aprovechar para hacer ahí una breve charla técnica, una breve acotación, sobre todo a su medio campo, para que se reagrupe en sí, palestinos. Y veamos si tenemos también alguna mención o algún otro comentario, Javi. Amigo, en este momento hemos rectificado la información. 23 grados hay en este minuto en la comuna de Lo Espejo y también la cisterna. Mi pregunta es, ¿qué pasa con esto de los quiebres para ir a hidratarse? ¿En realidad podría ralentizar el juego de los equipos? Yo creo que le afecta más a la U precisamente porque la U estaba dominando y le puede dar la chance a Palestino para analizar, si bien es cierto es breve este pequeño receso, le sirve a Palestino precisamente para analizar todas sus falencias para que las jugadoras se digan exactamente en qué es lo que están fallando. Esa falta de comunicación que necesita Palestino mejorar, mientras que Universidad de Chile simplemente tiene que mantener lo que está haciendo porque está jugando demasiado bien el elenco laico acá en el complejo de la cisterna, mientras que el Tino Tino tiene mucho que corregir en su medio campo. Está totalmente partido, si no fuera por Danitza Martínez, yo creo que Palestino sería simplemente la defensa y la delantera. Minuto ya 26 de este primer tiempo, reiterar que gana la U por 1 a 0 con gol de Elin Díaz. Cuando ahí están terminando de refrescarse las horas tanto de Palestino como de la U, saludar a Cristina Pérez, vamos otro gol hija, vamos Aileen Díaz, te amo. Sí, ahí estaba la mamá precisamente de Aileen Díaz, la número 9 de Universidad de Chile, que reitero, ese fue un cabezazo espectacular que cualquier goleador de cualquier división de fútbol, masculino o femenino, quisiera tener ahí, nada tuvo que hacer Bárbara Soto en ese gol, cuando se reanuda las acciones y el co. Pelota que la recupera Mariana Morales, ahí la marca que quería imponer, Chamín Barrientos y pasa Morales, pedía infracción, nada, dice Catrin Rodríguez. El balón que lo posee, la escuera palestino, aquí a buscar a Chamín Barrientos, la contra rápidamente por medio de Danitza Martínez, cambiando de frente. Esta era Michel Slazar, el fútbol que lo comanda, genera Soberso, para las paisanas, para buscar a Ashley Urra, cabezazo defensivo de Fuente Alba. Ahí la quiere bajar con golpe de cabeza, Pablo Orillana va a ver, tiro libre, falta de Natalia Pino, contra la juguera palestino, 27 días de primer tiempo. Lo que no tiene que hacer ninguna de las dos cuadras, tratar de buscar precisamente por alto, porque pierden la posición de terreno y literalmente rifan la pelota, rifan la pelota, eso es lo que hacen cuando levantan. Ya nada, Soberso y el profe José Tavido, que están dando instrucciones junto a Claudio Quintiliani, más bien para que se ordenen las jugueras de Palestina. Y lo necesitan sin duda, porque tienen que aparecer nuevamente las volantes. Mira, ahí se adelanta un poco más Daniela López para tratar de apoyar un poco como una especie de volante de contención ahí, apoyándole a la bala. Cuando trata de llegar ahí Michel Slazar. Acá arrancando Michel Slazar, el centro, buscando, Urraaa. Era el empate de Palestino, minuto cuánto, minuto 28, primer tiempo, era la igualdad de las árabes Alejandro. Así como se lo pierde, no pierdas tu cuidado de la mejor barba. Por eso visítanos en Martirreno 3561 Peñalolén, Santiago. Somos Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. La pelota que la recupera Catalina Valderas para la U, jugando con Mariana Morales. Quiere, busca el 2 a 0, el elenco de Raúl Aburto. Está en Morales con Ailín Díaz, la marca de Paloriana. Y pasa nomás Ailín Díaz, peguele, va a ver, ahí a mano. Finalmente decía Catherine Rodríguez de parte de Ailín Díaz. Lanzamiento libre favorable para las paisanas, Alejandro. Así es, cuando se barrió ahí Yanara Sobarzo, la pelota le rebotó en la mano a Ailín Díaz, que se la llevó precisamente con la extremidad superior para sacar ventaja. Ya repuso Sobarzo para Palestino. Pelota que la tiene, Doritza Martínez, otra con Jami Marrienton. La genera creativa de las árabes para buscar nuevamente a Martínez. Ahora la contra que le quiere armar, Estefany Rías, muy bien en la barrida. Ahí Jami Marrientos, como una guerrera, una gladiadora en sí, en el fondo. Así es, bueno, vamos a ver cuando rearma el juego Universidad de Chile. Ahora Palestino está teniendo un poco más la pelota, lo decía. El receso por la hidracción era lo que más le convenía a Palestino y lo que menos necesitaba Universidad de Chile, que tiene que reagruparse, tiene que recuperar ahí la tenencia del balón. Cargando Rivas, cargando Rivas, 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 la de atrás para la izquierda de la U. Otra con Lanati Pino, Pino, Pino para Rivas, pégale Rivas. Rivas se la quieren dejar nuevamente a Natalia Pino. Esta es la volante creativa de las azules, buscando 2 a 0 el equipo de Raúl Aburto. Te lo cuenta aquí en el Facebook Live, pasión de hincha, Monza, Rato González. Posición de adelanto de Tonka González, decía la segunda jueza existente, Valeria Palma, Javi. Hoy sabemos que Il Salato es chileno porque lo hacen con puro amor, dedicación y con los ingredientes perfectos. Il Salato, tu mejor opción en comida. Cuando va a haber tiro libre favorable para Palestino, buscando ya rápidamente a la Jora, a Dasme. Se empieza a mostrar a Chligurra, las 6 de Palestino. Y viene en el caesazo defensivo María Emilia Salinas. En la pelota que la posee nuevamente las Laicas. Balón que lo revienta nuevamente María Emilia Salinas, lateral ofensivo favorable para las árabes, Alejandro. Así es, unas árabes que sin duda aprovecharon ahí el minuto de receso por hidratación. Se nota que se dijeron precisamente todo lo que tenían que decirse entre compañeras para reagruparse, para reordenarse. Mientras que la U lo está pagando caro porque ya Palestino se rehizo con la posición del esférico. Esta es Orellana, Valentina, a Dasme. El fútbol que lo controla Palestino camiando frente. Este era Yamin Barrientos. Ahora el juego le va a pertenecer a las románticas viajeras. Ignacio Durán había falta de parte de una jugadora palestina. Va a ver, tiro libre favorable para la U. Sí, cobró mano en definitiva ahí de una jugadora de Palestino. Me parece que fue de, ojo, fue de Yamin Barrientos que ya tiene tarjeta amarilla. Tiene que, claro, tiene que calmarse un poco Barrientos porque ya ha tenido estos problemas en más de una ocasión. Tiene que serenarse la número 10 de Palestino si no quiere dejar a su equipo con una jugadora menos. Arrancando la velocidad de un tren bala es Natalia Pino ahí para encarar. Quería llenar a su Barzo. Va a haber lateral ofensivo favorable para la U, Javi. Permitir que tu hija juegue al balón es la mejor decisión que puedes tomar. Toti Sport lo sabe. Toti Sport, las mejores vestimentas del fútbol femenino. Y aquí la U que quiere buscar la segunda llana. Se empiezan a mover las jugadoras de la U. Esta es Natalia Pino jugando Pino. Tocando con Mariana Morales. Otra ya para jugar con Pino. De nuevamente para Morales pero ahí bien quitando en el fondo. Gianara Sogarso para reventar el balón que llega María Emilia Salinas. Salinas ahora tiene que poder avanzar pero prefiere reventar para buscar el largo a Monserrat González. ¿Cuándo va a haber lateral defensivo favorable para Palestino Alejandro? 32 ya de la primera etapa. 32 minutos donde ya se mantiene este resultado de 1 a 0 a favor de Universidad de Chile. Palestino trata de mantener un poco más la pelota pero sin la eficacia necesaria para llegar en profundidad al arco. Tiene que redistribuir mejor el juego cuando va teniendo la pelota el Tino Tino. Mientras que la U necesita urgentemente volver a hacerse con la tenencia del balón para poder generar peligro otra vez. Acá para jugar Palestino buscando el empate pide a Claudio Quintilena y también su ayudante José Tavilo. ¿Cuándo? Acá va a ir a buscar María Emilia Salinas para reventar cuando va a haber otro lateral favorable para la Zárabe, Javi. Y mañana la vamos a reventar porque estaremos compartiendo lo mejor del fútbol femenino en nuestro programa Pasión Food Fem por el canal Facebook de Pasión de Hincha. Si querés saber de análisis, noticias nacionales e internacionales y las mejores entrevistas en vivo, recuerda de 20 a 22 horas. Somos Pasión Food Fem, gracias a quienes acompañan el sueño de las futuras promesas de Chile. ¿Cuándo va a haber córner, córner favorable para Palestino? Va a ir a acomodar la número 6, Ashley Urra, Alejandro. Así es, cuando va a ir Ashley Urra a este tiro de esquina, vamos a ver quiénes se asoman ahí para el cabezazo. Ya subió Pablo Orellana, subió también Daniela López. Me parece que está Salazar también ahí rondando el punto de penal y está Danitza Martínez. Ojo con Barrientos y Conteras como pivot. Aquí ya va a lanzar el centro Ashley Urra. ¡Viene Urra! Uy, uy, lo vi golazo, pero ahí finalmente saque de fondo. Favorable para la U, Alejandro. Sí, a mí igual me engañó el ángulo desde el que estamos acá en esta plataforma superior. Parecía que era olímpico, pero finalmente esa pelota no entró. Saque de portería para una universidad de Chile que de nuevo está pagando caro el haber perdido la tenencia de la pelota. Tiene que rearmarse y ojo que con jugadoras como Danitza Martínez, el palestino, a la U le va a costar. Completamente, y cuando tú le das un espacio a Ashley Urra de media distancia dentro del área, te puede matar fácilmente. Aquí va a haber lateral defensivo favorable para la U, a buscar a la Nati Pino. Esta es Pino, arrabando el juego para la U, quiere buscar la sintonía del elenco de Raúl Aburto. Bien, ahí para recuperar palestino, Yasmín Barrientos. Esta es Barrientos encarando Danitza Martínez, la ocho de las árabes. Ahí para aguantar la marca entre dos. Ahora la contra le pertenece al equipo de Raúl Aburto. Ignacio Durán, Durán tocando, rápidamente enciende los motores como un auto, Fórmula 1. El equipo de las azules, pasando nomás, hay falta. Falta de la cata baleras, va a haber tiro libre favorable para palestino. Sí, aguantaba muy bien ahí la marca, la vale a Dasme y supo fabricarse la falta en sí, la número 17 de palestino. La buena volante que tiene el elenco árabe ahí en la zona de contención, que está apoyando muchas veces ahí en labor defensiva. Hace rotación con Daniela López cuando ya reanuda el juego Sobarzo. 35 ya del primer tiempo, sigue ganando la U por 1 a 0. Tú lo vienes, en exclusiva por el Face Online de Pasión de Hincha. Agradeciendo la sintonía de todo Chico, Ludo Terráqueo. Cuando aquí lleva a sacar María Emilia Salinas, va a ver, antes, tiro libre favorable para palestino de Greta Catrin Rodríguez. Tú lo dijiste, agradecemos a quienes conectan con nuestras redes sociales. No olvides dejar tus saludos, opiniones del partido y elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEMP en PDH. Saludos a César Rodrigo Monsalve, que dice, dale tinas a levantar la cabeza, vamos que se puede. Somos Pasión de Hincha, el medio que acompaña, disfruta y transmite lo mejor del fútbol femenino. Balón que llega en la portera, Maite Aguilar, producto de un tiro libre de palestino. Esto sigue un a 0 a favor de la U, Alejandro, pero la U le falta sincronía de medio campo hacia adelante. Así es, porque te lo dije, es por la pérdida de la tenencia del balón. Cuando ahí mira hasta dónde tiene que bajar, ahí le envía para recuperar la pelota. Ya prácticamente quedó como una volante por la banda derecha, dejando ya en definitiva a Monserrat González, la número 8 ahí en ataque, junto a Natalia Pino. Y ahí también ayudando en la bora ofensiva es Mariana Morales. Así se tuvo que dibujar un poco Universidad de Chile para tratar de buscar la pelota ayerco. 36 ya del primer tiempo, sigue ganando el equipo de la U por 1 a 0. Balón que lo recupera palestino. Cuando va a haber nuevamente tiro libre favorable para la escuadra de Claudio Cantiliani y José Tavilo. Sí, cobró que Ailín Díaz fue con la pierna demasiado en alto, entrada temeraria y desmedida sobre Scarlett Zepedera en definitiva. Pero ahora va Yanada Sobarzo al tiro libre. Y ojo que Yanada tiene buena pegada, puede buscar a alguien en el área. Viene Sobarzo, el centro buscando hurra, hurra, hurra. Le soltó a Mayte Aguilar, va a ver finalmente lanzamiento de esquina favorable para palestino. Efectivamente y te lo decía yo, si buscaba precisamente Sobarzo a alguien en el corazón del área, podía generar peligro cuando ojo, quedó una jugadora de Universidad de Chile, me parece algo complicada en la zona de la rodilla, me parece que es la capitana con la número 17, la Nacha Durán, creo que es la que quedó ahí con problemas en la rodilla, cuando se va a ejecutar el tiro de esquina ahí a favor de palestino. Te lo decía, si podía Sobarzo buscar a alguien en el área, tenía que hacerlo porque tiene muy buena pegada, y ahí cuando arremetía Ashley Hurra quería rematar, pero fue muy bueno la chique de Mayte Aguilar para impedir que rematara de primera intención ahí Ashley Hurra cuando ya se va a aranudar el juego mediante tiro de esquina. Así es, la va a ir a pedir también Janitza Contreras, la número 9 de palestino, a Gambrson Corto le estaba diciendo a la jugadora de palestino, también subió la Dani López, puedo ver también a la número 8, Danitza Martínez, va a venir el centro de Urra, esta es Urra, la portera Aguilar, y cuidado que la pelota sigue rodando en la zona defensiva de la U, cuando va a haber nuevo córner favorable para palestino, Javi. En Andrópolis están los mejores barberos, por eso escribe un whatsapp al más 569-8287-6626, más 569-8287-6626, somos Barbería Andrópolis, santa patrona de los barbones. Martínez, Martínez, está Adame Pegueli, ahí la quiere sacar del fondo la U, va a haber finalmente otro lanzamiento de esquina, esta vez desde la derecha Alejandro. Así es, y cuando ya se reintegra al terreno de juego, Ignacia Durán, la capitana de la U, vuelve a tener 11 jugadoras, el elenco laico, cuando ahí era una tole tole, una carambola, y finalmente la pelota se fue al tiro de esquina a Jerko. El centro que viene nuevamente, buscando a Valentina Dasme, va a haber otro lanzamiento de esquina, minutos ya 38 del primer tiempo. Yo haría un cambio de pateadora, porque es cierto que está buscando demasiado al primer palo, aquí Urra de derecha, podría buscar por qué no Salazar con la zurda más de alguien hacia el punto de penal en vez del primer palo. Ashley Urra, el centro bombeado y con efecto, bien para sacar, con golpe de, con doble golpe de cabeza el equipo de la U femenina, sub 17, balón que lo recuperaba, Palestino, Michelle Salazar, cargando Salazar, va Rientos, le da el pase más bien Danita Martínez, otra para Michelle, esta es Salazar, cuando ahí se quiere levantar, Stephanie Rías, muy bien, a los chulis ahí, Ignacio Durán para mandarla, aquí, al lateral, o al lanzamiento de esquina, a mi parecer es, lateral para Palestino. Así es, cuando ya estamos acercándonos al minuto 40 de este primer tiempo, Yerco, muy buena acción ahí de Michelle Salazar, eludiendo la marca en primera instancia de María Emilia Salinas, y después no pudo hacer nada ahí, ante la marcación de la capitana de la U, Ignacio Durán, y ahora va precisamente Salazar, me parece, al tiro de esquina, lo decía yo, podría haber ido en el otro córner, en el anterior, para buscar a alguien en el punto penal, atención. Viste Salazar en el tiro de esquina, el centro, hazme, cuidado que en peligro persiste, está con Triracianitza, el pase filtrado y cambiando, ay, venía de una posición delante, por eso no pudo, no, prefirió no correr hacia el balón, por eso va a haber, saque de fondo, favorable para la U, 40 con 13 del primer tiempo, Javi. Así como ellas sacan, y si usted viene de provincia, y está aburrido de comer siempre los mismos platos de comida, recuerde visitarnos en Salida Oriente del Metro El Llano, comuna de San Miguel, somos Il Salato, la revolución del sabor. Aquí estamos transmitiéndole toda la revolución, bendito, del fútbol femenino, que está más apasionante que nunca, en este torneo, fútbol femenino sub 17 en FP, cuando ya el balón lo tiene, la propia María Salinas, va a haber otro saque de fondo favorable, para la escuadra de las románticas viajeras Alejandro. Así es, y la jueza central, Katherine Rodríguez, le llamó la atención, cuando se realizó el saque de fondo anterior, a la guardameta, Mayta Aguilar, ¿por qué? Porque si bien es cierto, ahora la defensa, cuando se realiza el saque de fondo, puede estar en el área, para recibir el pase, lo que estaba haciendo Mayta Aguilar, era darle el pase, pero cuando la pelota estaba en movimiento, como es un saque de fondo, la pelota tiene que estar ahí, plantada, quieta, muerta, eso es lo que le estaba llamando la atención ahí, la jueza central Rodríguez, a Mayta Aguilar, porque ya lo hizo por lo menos en tres ocasiones, ¡ojo! González González, paso filtrado, ahí ya en posición de adelanto, Natalia Pino, decía Valeria Palma, tenemos ya 41 con 25 en la primera etapa. Mira, se la voy a dar aquí a la segunda jueza, pero desde acá, desde arriba ayer, conmigo me parecía que estaba, ay, casi por poco, pero habilitada en sí, se la voy a dar en esta ocasión a la segunda jueza. Sí, yo también la vi un poco milimétrica, pero la que manda acá son las árbitras asistentes, tanto como la jueza central, y va a haber tiro libre favorable para Palestina, está Yanara Sobarzo. Así es, vamos a ver qué hace Sobarzo, que tiene muy buena pegada, la referente en el bloque defensivo, y del equipo en general, por algo es la capitana de esta división sub-17, si bien es cierto, ya el próximo año debiera estar en el equipo adulto, hay una regla que permite que haya tres jugadoras mayores de edad, en la división sub-17, pasando la U por medio de la Nati Pino, cargando Pino en cargando, puede ser 2-0 favorable para la U, ahí muy bien parada, para sacar Daniela López, otra con Stephanie Rivas, balón que lo recupera Palestino, arrancando la velocidad de la luz por medio de Martínez, pero se fue el balón, así que va a haber lateral defensivo favorable, para las románticas viejeras, 42 con 25 del primer tiempo. Y ahora ya se puso más parejo el partido, la U de a poco se está convirtiendo también en protagonista, equitativo de este compromiso junto a un palestino, que ha perdido algo de claridad con la tenencia de la pelota, de a poco la U se está rearmando Yerko. Por medio de arriba, Monserrat González, bien parada en el fondo, Llanero Sobarzolo, Carla Guerrero, ahí para reventar y buscar a Chliurra, viene ahí sacando con golpe de cabeza, María Emilia Salinas, el foto que te lo cuenta el Face Online de Pasión de Hincha, a usar todos el gato, cuando aquí arranca rápidamente, la U cargando, viene la escuera de la Universidad de Chile, a través de Aileen Díaz, la espera Monserrat González y también Natalia Pino, Tonka González, muy bien ahí en zona defensiva, Danitza Martínez para venir a ayudar, pero cuidado que la pelota la recupera, la escuera de la U González, ahora revienta nomás la Dani López, buscando a Danitza Martínez, la número 8, viene ahí en el bloque posterior, pero pasa nomás ahí a buscar con todo, la delantera de las árabes, Danitza Martínez, esta es la 8, la marca de Natalia Pino, pasa nomás, pero va a haber lateral favorable para la U, porque esa barrida hizo efecto, Javi. Lateral para ella y lateral para las mujeres que vienen con un nuevo poder, Toti Sport te conoce, Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Acá a buscar en el lateral el equipo de la U, Mariana Morales, bien para recuperar, Jamil Barrieto a correr a la velocidad de una locomotora, Danitza Martínez llega primerísima, ahí como Chulí, la número 3 de la U, que era Estefanía Fuentealba, para tocar con Ignacio Durán, su capitana, Estefanía Rivas, otra con Durán, esta es Durán, balón filtrado, a buscar ya rápidamente, a su compañera, Clacata Valderas, Aileen Díaz, puede ser el 2 a 0, favorable para la U, abrúte el cinturón de seguridad palestino, quería pasar, pasó nomás a Aso Barzo, al centro, para el centro muy largo, por eso, va a ir a buscar, para la Orellana, ahí para aguantar la marca, de la jugadora de la U, y recupera muy bien Natalia Pino, viene Pino, y la portera de Palestino, Bárbara Soto, para quedarse con el balón, 44, y ya del primer tiempo, para decir que esto se mantiene, una cero a favor de la U, Alejandro. Así es, y finalmente tienen que sacar la pelota, la guardameta Bárbara Soto, porque Pabla Orellana, quedó resentida ahí, en la jugada anterior, cuando fue al choque, en definitiva, junto con Natalia Pino, de Universidad de Chile, algo complicada, me parece que es, en la pierna izquierda, lo que acusa el golpe, la defensa, la lateral derecha, ahí, del elenco árabe, bueno, reiteramos que sigue ganando ya, Universidad de Chile, por un tanto contra cero, cuando se termina el primer tiempo, Yerco. culminó este primer tiempo, acá, un a cero, lo gana la U, por la cuenta mínima, con gol de Aileen Díaz, con golpe de cabeza, mucho que por mejorar, en ambas escuadras, destacar mucho, la reconversión defensiva, después del momento de tratación, de parte de la U, y también de la intensidad, del elenco, de Claudio Quintilini, y junto José Tavilo, que es palestino, Javi, de no dar pelota, por perdida, tanto en defensa, como en medio campo, y ataque. pelotas perdidas, no tenemos en este caso, así que recuerde, conectar con nuestras, redes sociales, dejarnos sus saludos, opiniones del partido, y elegir, por qué no, a su jugadora favorita, con el hashtag, FUTFEM, en PDH, vamos a agradecer a todos, quienes conectaron con nosotros, en este primer tiempo, de la categoría, sub 17, en el campeonato, nacional femenino, 2019, vamos a dar, un cariñoso saludo, a Peter, Orellana Antonio, que dice, vamos Tinas, apoyando, desde Ovalle, saludos, a Pabla, y a la Nani, saludos, a todos, entonces, quienes, estuvieron con nosotros, en la transmisión, de este, gran partido, encuentro de infarto, entre dos categorías, sub 17, palestino, versus, Universidad de Chile, amigo, me gustaría que, me dejaras, tus impresiones, de ambas escuadras, en este primer tiempo, más que nada, un gran primer tiempo, brindado por la Universidad de Chile, quizás, grandes primeros 25 minutos, después de eso, palestino, empezó a tener, más intensidad, mayor reconversión ofensiva, mayor, retardación, y por eso, provocó un poco más, el desequilibrio, de la U, pero, en palestino, me gusta mucho, lo que arma, Yasmín Barrientos, a Michele Salazar, y a Chiligurra, que nos dan, balones, por perdido, Javi. Buenas jugadoras, las que tienen, ambas escuadras. Lo único que yo modificaría, en Universidad de Chile, algo más técnico, simplemente, que recupere la tenencia, del balón, Universidad de Chile, mientras que en palestino, tiene que mejorarse, o sea, en medio campo, ha estado muy baja, Yasmín Barrientos, hoy día, se nota que está, futbolísticamente, no al 100%, y además, la veo algo salida del partido, porque rápidamente, se ganó Tarjeta María, después, siguió, con ese juego, algo brusco, algo fuera de sí, en realidad, la número 10, de palestino, y está demasiado sola, ahí, Danitza Martínez, que tiene que, en realidad, ella va como delantera, pero tiene que bajar demasiado, a la zona de, de medio campo, para poder apoyar, a Barrientos y a Contreras, que, de hecho, Contreras tiene que hacer una labor, un poco más, de volante defensiva, junto, a, la Bale Adazme, en palestino, la mitad de cancha, está demasiado desdibujada, en el, en el elenco árabe, destacar obviamente, en defensa, lo que hace, Llanar Azo Barzo, que le aporta seguridad, a todo el equipo, obviamente, destacar, a Danitza Martínez, y Michelle Salazar, en ofensiva, pero, el medio campo, es la gran falencia, que tiene este palestino. Hay que recordar siempre, que las tarjetas amarillas, siempre hay que retenerlas, con mucho cuidado, porque eso también, es significancia, de que se está realizando, un partido, bastante fuerte, y yo creo que, también ahí, el llamado de atención, que si ya tenemos, una amarilla, hay que tener cuidado, con las acciones, que se estén tomando, dentro de la cancha, porque eso podría significar, finalmente, en que se retire, una jugadora, y en este momento, palestino, es justamente, lo que menos necesita. Efectivamente, de hecho, estaba analizando yo, que, en definitiva, Paula Orellana, quedó demasiado complicada, y no te descarto, Yerco, que vaya a entrar, una jugadora, en el elenco, del Tino Tino. Sí, saludar acá, a Sofía Moya, vamos palestino, a Marcela Yolanda, muchas gracias, por transmitir el encuentro, al ex asistente técnico, de Claudio Fuentes, Alejandro González, de Cobresal, y a Jordan Gallardo, vamos niños de palestino, todavía se puede, este partido, es de ustedes, saludos a todas, en especial, a Nani, y a Paula Orellana, Paula Orellana, que también, ha hecho muy bien, las reconversiones defensivas, Alejandro. Y eso es lo que le pide, el profe Quintillán, ahí, en su labor, de lateral, por la banda derecha, pero, como te digo, quedó demasiado complicada, al término del primer tiempo, ahí, por ese choque, con Natalia Pino, y permíteme, ya que estamos destacando, tantos jugadores, de palestinos, en Universidad de Chile, yo quiero destacar, lo que hace precisamente, Natalia Pino, junto con, Mariana Morales, y Ailín Díaz, que yo te diría, que si bien es cierto, alternan entre volantes, y delantera, son quizás, las principales referentes, precisamente, en ese bloque, ofensivo de Universidad de Chile, apoyadas, por su capitana, Ignacia Durán, en una labor más, de volante, de contención, cuando estamos viendo aquí, algunos resultados, por la hora, creo que este partido, ya está terminando, en Católica, exacto, Everton, este por la serie, adulta, exacto, Everton, empató, con Universidad Católica, uno a uno, con tantos, de Valesca Arias, para Everton, y de Valentina Montenegro, para la escuadra, de la Franja, de San Carlos de Apoquindo, Yerco, hay otros partidos, que se están disputando, hasta ahora, por ejemplo, Santiago Morning, con Santiago Wanderer, cuando tengamos información, también de esos partidos, les iremos informando, de los resultados, reiterar, compromiso, pero la jornada adulta, ganó palestino, por tres tantos, contra uno, a Universidad de Chile, y recordar, que iba ganando, hasta el término, primer tiempo, Antofagasta, por dos a cero, al lado del quiteliano, en la cancha tres, del Calvo y regional, Calvo y Ascuñando, Antofagasta, y así como estamos, resaltando, varios resultados, de la serie adulta, de la serie sub 17, de este campeonato, también hay que resaltar, algo que pasó, ayer, en la sub 15, pero, de la selección nacional, vuelve a tener actividad, la selección sub 15, fueron medalla de oro, pero se perdió finalmente, ese proyecto, de selección sub 15, algunas jugadoras, después finalmente, pasaron a sub 17, a selección, hay una que volvió, Romina Orellana, de Ayrton, a que le mandamos, muchos saludos, que era una de las jugadoras, precisamente, de esa generación, ahora, vuelve a haber un proyecto, de jugadoras sub 15, ayer en sí, esa selección, era una mezcla, de jugadoras, categorías sub 11, y sub 13, que empataron a dos, contra Unión Araucanía, y la jugadora, de la selección chilena, que hizo los dos goles, los dos goles, tiene algo que ver, con un histórico, de la selección masculina, ayer. Completamente, y también, saludar a todas las jugadoras, de esa sub 15, también a Melisa Rodríguez, a la portera, que fue espectacular, que jugaba por Deportes Temuco, y que después, lamentablemente, no siguió, por sus estudios. Así es, bueno, la jugadora, que hizo en sí, los dos goles, yo dije, tiene que ver, con un histórico, de la selección masculina, porque fue, doblete de Aranza Suazo, la hija, de Humberto Chupete Suazo, o sea, ya, a esta edad, la está rompiendo como gole, ahora, imagínate, que es lo que depara, podríamos decir, la niña, venía del Planeta Gol, en este caso. Claro que sí, así que también, saludar mucho a Aranza Suazo, junto a su papá, Humberto Chupete Suazo, se nos está viendo también, en este triunfo parcial de la U, ante Palestino, categoría, sub 15, también saludar, a Carlos Muñoz, y a su hija, que juega en Polonia. Exacto, bueno, ya que estamos, saludo también, si se me permite, saludar a, en este caso, Mauricio Poblete, jugador de Maipú Unidos, que me concedió, muy gentilmente, una entrevista el otro día, que ya está, en la página de Pasión de Hinchas, jugador de Maipú Unidos, que está en la tercera división B, del fútbol masculino, muchas gracias Mauricio, por tu tiempo, bueno, también saludar a la gente de Cultural Maipú, que me ha concedido, muchas entrevistas, durante este último tiempo, están todas, en la página de Pasión de Hinchas, y saludar a nuestro colega, Isco Savera, que también, está, viendo estas transmisiones, y que también puede sintonizar su programa, El Rugby de Ico, a través del canal de Pasión de Hinchas. Así es, tanto por Facebook, como YouTube, e Instagram, con la plataforma de Instagram TV, y como siempre, mañana, los lunes, Pasión FUTFEM, de 20, 22 horas, con Omar Droguet, director de Palestina Femenina. Así es, yo aquí estoy tratando de averiguar, cómo habrá, terminado el partido de, de deportes, Antofagasta, bueno, categoría adulta, Antofagasta, ganó por 2 a 0 a Audax, italiano, exactamente, la sub-17, debe estar por empezar, ya, el compromiso, así, bueno. No que nada, ya está por comenzar el segundo tiempo, porque empezó a la misma hora, exacto, ya está por empezar, todavía no tenemos información. La sub-17, 0 a 0, me dice Mauro Ríos, de Familia Puma, saludos nuevamente, para Mauro. Así es, bueno, también está a través del Instagram CDA Femenino, que es el Instagram oficial de Deportes Antofagasta, para que lo sigan, también busquen las redes sociales de los clubes, para que también, además de nosotros, tengan la información directa de los clubes, sobre cuándo juegan, las jugadoras que están, la actualidad de la sub-17, de la adulta, y también, por ejemplo, saludar a la gente del Code Iquique, que si bien, es cierto, no jugó, en esta semana, por un tema de logística, de Deportes Temuco, porque se agendó demasiado tarde, el compromiso, las jugadoras del Temuco, y la dirigencia, no pudieron agendar a tiempo, el tema del vuelo, y del retorno, precisamente al sur, destacar, lo que hizo Jenny Acuña, con el resto de la selección femenina, de Fútbol Calle, que terminaron cuartas, en la Copa del Mundo, de esa categoría. Espectacular, entonces, para la selección chilena, de Fútbol Calle, donde también esperamos tenerlas, también en nuestro programa, a las horas, de alguna vez, de la selección, del Fútbol Calle, y trae que los goles de Antofagasta, fueron de Thierry Tapia, y de Francisco Olmos, en la expulsión de Karina Sambra, así que muchas gracias, Mauro Ríos, Mauro Ríos, como siempre, reportero gráfico de, Familia Puma, medio de Deportes Antofagasta. Así, bueno, hemos retomado la, la acción hace poco, de la segunda rueda, acá en el Fútbol Femenino en Chile, y ayer, si bien es cierto, se estaba jugando en la liga estadounidense, jugó la selección femenina, de Estados Unidos, las actuales, bicampeonas del mundo, ya con su cuarta estrella, en el global, jugaron en este tour, de la victoria que tienen, contra República de Irlanda, y ganaron por, tres tantos contra cero, con goles de Tobin Heath, de Lindsay Horan, y de Carly Lloyd, en una, de los tantos partidos, que van a tener, en su serie, de victoria, en su tour de victoria, que finalmente, termina siendo, serie de despedida, para la entrenadora, Jill Ellis, porque, la actual todavía, entrenadora de Estados Unidos, ya confirmó, que al término de este tour, no seguirá, al mando de, las actuales, campeonas del mundo, así que será interesante, ver quién asumirá, en Estados Unidos, de cara a los Juegos Olímpicos, Jerko. Completamente, una selección de Estados Unidos, que es muy potente, muy rápida, la actual, bicampeona del mundo, así que, muchos saludos, para toda, la selección femenina, de la selección femenina, de Estados Unidos, así, y recordar, que la selección femenina, de Chile, a nivel adulto, en la próxima fecha FIFA, jugará, un cuadrangular, en Brasil, bueno, es entre comillas, cuadrangular, porque en sí, es un torneo, con semifinales, y final, Chile va a jugar, en Pacaembu, Brasil, en la próxima fecha FIFA, me parece, que van a ser, las mismas 23, que fueron al mundial, las que están nominadas, ya estamos esperando, bueno, creo que la próxima fecha FIFA, ya, deberá ser, finales de mes, principios de septiembre, pero, deberá ser en sí, en rigor, como siempre se hace, a la primera fecha FIFA, después de un torneo, como el mundial, o los Juegos Olímpicos, que se mantenga en sí, la nómina de 23, puede que haya alguna novedad, pero, no debiera haber en realidad, Javi. Vamos a dar la bienvenida, a todos aquellos, que comienzan a ingresar, a través de nuestra, plataforma, Facebook, Pasión de Incha, ya, ya están entrando, las juezas, al terreno de juego, se encuentra, Universidad, de Chile, reunida, al medio de la cancha, con su, director técnico, así mismo, vemos, a Palestino, como poco a poco, algunas, se encuentran, jugando, con el balón, entregando las últimas, instrucciones, bebiendo, bastante agua, porque, órale, mijo, que hace calor, se nota que, viene el tiempo, de fiesta, de agosto, no tiene nada, parece, un septiembre, se viene, tiqui, tiqui, casi, menos, o sea, falta un poquito, de un mes, para, ya, comenzar, nuestras, tradicionales, fiestas, patrias, conmemorando, la primera junta, de gobierno, y así mismo, como la primera junta, de gobierno, se comienzan, a reunir, las escuadras, para, realizar, su, última, calistenia, antes de, comenzar, este, segundo tiempo, de infarto, entre, dos grandes, mujeres, dos grandes, equipos, ese es, palestino, versus, universidad de Chile, donde, las, chicas, de azules, llevan, un gol, arriba, sobre, las blancas, de palestino, recuerde, que estamos, viviendo, el campeonato, nacional, femenino, 2019, con la categoría, sub 17, en esta, segunda, rueda, donde, comienzan, los equipos, a disputar, estos, últimos, partidos, para, finalizar, con, el campeón, del campeonato, nacional, femenino, 2019, estamos, listos, para ustedes, recuerdo, los relatos, de, Jerko, Zenkovic, los comentarios, de, Alejandro, Sagredo, y en nuestra, cámara, amiga, la señorita, Coco, Golzi, Estadela, estamos, listos, querido amigo, demos inicio. Así es amigos, de Pasión de Hincha, estamos de vuelta con el partido, este segundo tiempo, cuando, ya quería jugar rápidamente, la escuara de la U, por medio, de, la número 5, de, María Emilia Salinas, el fútbol que lo comanda, el elenco de, Raúl Aburto, buscando todas a Tonka González, la lateral por derecha, de la U, la prisión alta, que es, de Michelle Salazar, otra con, Estefanía Fuente Alba, Fuente Alba, quien ya toca rápidamente, con Mariana Morales, enciende el partido, ahora lo quiere encender rápidamente, la U con, Rivas, está Rivas, encarando, a la velocidad, de una locomotora, muy bien, en zona defensiva, Paula Orillana, va a haber lateral, el ofensivo, favorable, para, la escuara de, Palestino, cuando, le decimos a Pommel, el lazo, y si sabemos la entrada, de la fecha, el partido finitorio, sí, jueves 15 de agosto, 16 horas, entre Palestino y Colo Colo, con, estadio definido, Alejandro. Así es, lo único que falta por definir, el estadio, se rumorea bastante, el Bicentenario Municipal, de la Florida, y volviendo un poco, a este partido, antes que se haga, el lateral de la U, simplemente resaltar, que, no hubo modificaciones, se mantienen en cancha, las mismas jugadoras, que estuvieron, al inicio del compromiso, cuando todo apuntaba, al término, en la primera parte, que podría haber salido, Pablo Aurellana, por una lesión, finalmente, siguió en cancha, la número 5, la lateral, por derecha de Palestino. Ya Natalia Pino, quería conectarse, con Stephanie Rivas, reiterar, que gana la U, por una cero minuto, ya, el primer minuto, de este segundo tiempo, amigos, cuando va a ir a buscar, la propia jugadora, Pablo Aurellana, Alejandro, y creo que tiene que aumentar, la intensidad, tanto en la U, como en Palestino. Así es, pero, dije que no hubo, modificaciones, y se va a venir una, porque va a venir, creo, Paz Espinosa en Palestino, con la número 4, vamos a ver quién sale, en definitiva, a ver si es que, quizá, Pablo Aurellana no puede seguir, a lo mejor no quedó, al 100%, después de esa dolencia, que padeció en el primer tiempo, vamos a ver, cómo se reagrupa ahora, Palestino, cuando entre, Paz Espinosa con la número 4. Balón que lo recupera, Palestino en el fondo, Daniela López, para reventar, mejor que Chulí, a ir a buscar, Tonka González, la número 15 de la U, para buscar la salida rápida, esta González, es la marca de Michelle Salazar, recuperando Contreras, la marca de la Cata Balderas, ahí quiere pasar, quiere pasarse más bien, a la Cata Balderas, ya necesita Contreras, tiene que tirar un taco, pasa atrás, ahora sí, se acomoda, quiere girar todo, quiere hacer el avance, todo por la izquierda, pero no le quiere dejar, Balderas otra con Contreras, avanzando Michelle Salazar, ahora quiere venir, a la marca Fuente Alba, al centro, segurísima la portera, Maite Aguilar, de la Universidad de Chile, Javier. Bienvenidos, a quienes se integran, a nuestra plataforma, Pasión de Hinchas, ya estás escuchando, el segundo tiempo, entre Palestino, versus Universidad de Chile, por el Campeonato Nacional Femenino, 2019, categoría sub 17, somos Pasión de Hinchas, acompañando el sueño, de las futuras promesas, de América. Así es, cuando va a haber, cartulina María, para Monserrat González, Alejandro, minuto, ya tres del segundo tiempo, cuando venga el certamen, Pasión de Hinchas, Pasión de Hinchas, bueno, te lo decía, va a salir, me parece, en definitiva, Pabla Orellana, sí, se va, Pabla Orellana, con la número cinco, no pudo seguir, finalmente, por las dolencias físicas, e ingresa, con la número cuatro, Pas Espinosa, en Palestino, bueno, la amarilla, ya la consignamos, fue para Monserrat González, en Universidad de Chile, así como lleva un gol, este compromiso, ahora tenemos, dos tarjetas amarillas, una por lado, Yamin Barrientos, en Palestino, y ahora Monserrat González, en la U, cuando va a ir, me parece que es Ashley Burra, el tiro libre, ojo, Burra el centro para buscar, porque no, Michel Salazar, buscando, a la número dieciséis, de Palestino, que era, Scarlett Céspedes, otra con Contreras, esta es Contreras, la marca de Aileen Díaz, jugando, en el fondo, la U, quiere mostrarse, tiene que, obviamente, abrirse la juguera, Tonka González, para, buscar el balón, desmarcarse más bien, con Aileen Díaz, esta es González, viene la U, para el equipo de las románticas viajeras, que dirige Raúl Aburto, Mariana Morales, la marca de la Dani López, otra ya para, buscar a la delantera, que era finalmente, la Nati Pino, bien para reventar, Daniela López, ahí mejor, que Chulist, Fighter Game, va a haber, lateral ofensivo, favorable, para la escuadra de Palestino. Así es, cuando, la U quiere aprovechar precisamente, que recién ingresó, pase Pinoza, antes de que, ya empiece a tomar el ritmo en sí, del partido, para hacer daño precisamente, por esa banda, y, por qué no, generar lo que podría ser, la chance para, el segundo tanto, de este compromiso, a favor de, la escuadra laica, dirigida por el profe, Raúl Aburto, bueno reiteramos que el gol, lo hizo Aileen Díaz, y hay gente en los comentarios, que está pidiendo a, Marcela Tolosa, Yerko. Sí, Marcela Tolosa, más bien, en la escuadra de Palestino, para que le pueda dar mayor dinámica, y, dinamismo, cuando venía Díaz, gol, gol, sí, de la U, la U, la U, la U, la U, la U, Aileen Díaz, minuto 5 del segundo tiempo, los 50 nuevamente Díaz, su especialidad, el golpe de cabeza, ahí se puso la capa de invisibilidad a los Harry Potter, para colocar la segunda diana, la Universidad de Chile 2, Palestino 0, y tú lo vives por donde, por el Facebook Live de Pasión de Incha, Alejandro Zagreb. Como lo hacía Abby Wombach, en sus mejores momentos, Aileen Díaz, nuevamente, aprovechando un buen centro al área, para vacunar de cabeza, nada que hacer nuevamente, la guardameta, Bárbara Soto, y te lo decía recién, la U estaba aprovechando el flanco derecho de Palestino, porque recién había ingresado Paz Espinoza, tenía que ajustarse, y ojo, cuando va a Palestino, la banda arranca, hurra, 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 no sé por qué se frenó, pero el remate, la portera, Mayta Aguilar, para quedarse con el balón, esto está de tú a tú, en seis minutos, ya está el segundo tiempo, Javi. Casi, casi, porque ya tenemos el segundo gol del encuentro, estamos escuchando el segundo tiempo, entre Palestino versus Universidad de Chile, por el campeonato, Nacional Femenino 2019, categoría sub 17, resultado del momento, Palestino 0, Universidad de Chile 2, somos pasión de hincha, poniendo de moda el género femenino. Jailín Díaz Alejandro, que es rápida, es encaradora, y sorpresiva, ahí con los golpes de cabeza. Efectivamente, por eso te decía, que era como Abby Wombach, en sus mejores momentos, la leyenda, de la selección femenina estadounidense, cuando ahí, cobraron falta, en definitiva, de la número 15, de Tonka González, sobre Michelle Olivares, pero ojo, que quedó muy mareada González, porque la pelota, en vez de cabecearla a ella, le llegó de lleno en la cara, así que quedó algo mareada, ahí, la número 15, de Universidad de Chile, la lateral por derecha, Tonka González. Que ha tenido mucho avance, por la derecha, en ataque, y también en zona defensiva, pero, no ha tenido la sincronización, con su defensor, en genesis. Sí, ha tenido una labor, de bastante desgaste, Tonka, ahí, excepto, ha estado un poco más, en la labor defensiva, más que participando, un poco más en ataque, cuando va a reponer Salazar, porque no, buscando la pasada, ahí de Ashley Urra, en tiro libre, ojo. Viene Salazar, a buscar Ashley Urra, el centro bombeado, bien para sacar, Ignacio Urani, revienta nomás, la número 5, que era María Emilia Salinas, para la U, cargando Natalia Pino, jugando Pino, la marca de la número 4, Paz Espinosa, va a haber lateral defensivo, favorable, para las árabes, Javi. Cuidamos las mejores barbas de Chile, por eso, visítanos en Martirreno, 3, 5, 6, 1, Peñalol, en Santiago, Barbería Andrópolis, Santa Patrona, de los Barbones. Así es, cuando vienen dos, sustituciones, en la escuadra de, Palestino Femenino, Alejandro, viene Carla Contreras, y si no me equivoco, también, estoy entre Tolosa, o Sacha Carré, es, finalmente la número 18, Marcela Tolosa, la que pedía, el público en el Facebook Live, de Paz Espinosa. Así es, son dos jugadoras, que normalmente, son bastante pedidas, por las redes sociales, pero ojo, Carla Contreras, normalmente es un ingreso, habitual, en el segundo tiempo, lo más probable, es que sea el cambio, especialmente por, Yasmín Barrientos, vamos, la 16, número 10, me parece, se va a ir, Scarlett Céspedes, y te lo dije, se va, Barrientos, ahí está, esta es la tercera, segunda y tercera sustitución, en el palestino, recordemos que ya salió, Paula Orellana, y ahora, van a ingresar, con la 14, Carla Contreras, y con la número 18, Marcela Tolosa, abandonan, con el número 16, Scarlett Céspedes, y con la número 10, Yasmín Barrientos, que ese era un cambio, tanto técnico, como por un tema de necesidad, hay que recordar, que Barrientos, ya tenía tarjeta amarilla, y quizás por lo mismo, no ha sido tan partícipe, en este segundo tiempo, Yerko. Así es, cuando también saludamos acá, Julia Bernita, que eran los cambios, que estaba pidiendo en Palestino, porque la veía muy cansada, la jugadora de Palestino. Así es, pero yo creo que aparte, el cansancio apuntaba más, a un tema técnico, porque la U, nuevamente ha desdibujado a Palestino, que prácticamente desapareció ahí, el medio campo. Jugando Mariana Morales, la U que busca el 3 a 0, viene ahí en zona defensiva, Palestino, para, reventar, y todas a buscar a Tenisa Martínez, que tiene que despertar, tiene que crear el juego, para el elenco de Claudio Quintineli, y también de José Tavilo, Javi. Recuerda que puedes conectar, con nuestras redes sociales, escribiendo con el hashtag, FUTFEMP en PDH. Saludamos, cariñosamente a Ricardeño Álvarez, que dice, hola, un saludo para Barnechea Mixto, que hoy debuta en la liga. Cristina Soledad Vega, que dice, vamos gol, vamos hija, mi chuchita, Jailín, recuerda que puedes conectar, dejar tus saludos, y opiniones con el hashtag, FUTFEMP en PDH, somos pasión de hincha, llevando para ti, lo mejor del campeonato nacional femenino 2019. Michel Salazar, jugando Salazar, la delantera de Palestino, a buscar ahí, tiro libre, favorable para las árabes, decreta Katrin Rodríguez, buscando la pujanza, que es el sello de la virtud de Claudio Quintineli. Sí, cuando había infracción sobre Michel Salazar, la número 11, ojo, que este ángulo es muy bueno, muy bueno precisamente para una zurda ahí, como Michel Salazar, ¿por qué no? Para buscar el arco de Maite Aguilar, y bueno, sobre el saludo que nos mandaban ahí, de Barnechea Mixto, Barnechea Mixto, no Barnechea. Barnechea Mixto, efectivamente, bueno, Barnechea Mixto, bueno, nombrecito, hay que decirlo. Cuando ya va a haber tiro libre favorable para Palestino, va a subir Daniela López también, Ashley Burra, Danitza Martínez, junto a la 18, Micaela Tolosa, todas en busca del descuento para el elenco, que tenemos 10 del segundo tiempo. Dos jugadoras en la barrera, va Salazar. Y viene Michel Salazar. Ay, 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 finalmente hay, seque desde el fondo favorable para el equipo de las románticas viajeras, que siguen ganando 2 a 0 con doblete, de la jugadora Aileen Díaz. Bueno, y te decía que era el tiro libre precisamente para una zurda, como Michel Salazar, que quiso confundir ahí a Maita Aguilar, cuando todo apuntaba aquí a buscar por el primer palo, finalmente decidió ir por el segundo, pero lamentablemente para ella la pelota no se cerró a tiempo, y va a reponer Universidad de Chile mediante saque del fondo. Pelota que la tiene la jugadora María Emilia Salinas para la U, balón que recupera con el pecho que iría Janita Contreras, y ahora la contra que la empieza a armar la U por medio de Mariana Morales. Otras para Rivas, que era el 3 a 0 la U, buscando por qué no, Ana Telepino también a Díaz, aquí viene Morales, 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 la portera, Bárbara Soto, no la distancia, quien se queda con la esférica Alejandro. Así es, rompiendo un poco el esquema ahí, Mariana Morales con ese remate de larga distancia, quiso aprovechar que estaba fuera de su posición, ojo cuando se equivocó la guardameta. Cargando viene, Aylin Díaz, la marca que quería imponer, Carlita Contreras, esta es la cata Valderas, otra ya para jugar con Morales, balón que lo recupera Palestino, por medio de la Dani López, para ya tocar rápidamente con Danitza Martínez, esta es Martínez, se frena, cargando Martínez, encendiendo los motores como un auto de Fórmula 1, pero ahí aparece la marca de Stephanie Rivas, ahí muy bien, desbloqueando para provocar un lateral defensivo para la faizana, Javi. Yerco, ¿has comido en Il Salato? Completamente, son todas muy buenas las empanadas de Il Salato. ¿Cómo que no? Si siempre te veo sacando selfie. Selfies digo, más bien, si tú no has comido, créeme que te lo pierdes. Il Salato, tu mejor opción y sabor en una sola empanada. Il Salato, la revolución del sabor. Sobre todo que ahora que ya me dio hambre, y sobre todo que para el verano hacen empanadas especiales, a Alejandro, sobre todo como con frutilla, con chocolate. Bueno, consideremos que estamos en hora de almuerzo, ya son aproximadamente las dos y media, hay que decirlo. Estamos en hora de colación, así que mucha gente le va a dar hambre ahora con este anuncio. Cuando va a haber el lanzamiento libre favorable para la U femenina, cuando... Están pidiendo balón. Un balón porque había salido en sí. Una U que cuando tiene el balón, aplica mucha intensidad en el contraataque, Alejandro. Y es lo que yo te decía, la U, es lo que tenía que retomar, era simplemente eso, la tenencia de la pelota, porque estaba jugando demasiado bien, a diferencia de palestino, que la verdad, reitero, los cambios hasta ahora, falta que se reagrupe el equipo en sí, que se adapten a los cambios, pero en realidad, palestino no ha tenido prácticamente por dónde tener el primero salvo, alguna jugada puntual. Aquí va a haber lanzamiento libre favorable para las románticas viajeras, tenemos ya, tres días del segundo tiempo. Parece que va la capitana, parece que va la Nacha Durán. Va Ignacia Durán, desde la zona izquierda, unos 30 metros de la portería, de Bárbara Soto, Alejandro. Así es, vamos a ver, este ángulo es perfecto para un buen centro, ahí, al punto de penal, a ver qué es lo que hace la capitana, hay al menos tres jugadoras en la barrera de palestino, ya estamos esperando que dé la orden, la principal, Katherine Rodríguez Yerco, ahí va. Va Ignacio Durán, el centro de Durán, querida nuevamente, Ailín Díaz, cuidado, que ahora le queda a Tonka González, la contra que le empieza a armar palestino, uno, dos, tres, cuatro, abrocha del centro de seguridad, Universidad de Chile, porque aquí se viene palestino, a través de Salazar, viene Salazar, tocando ya rápidamente para Micaela Tolosa, 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 el remate, y la portera, Maita Aguilar, para quedarse con la bola, pero no se quedó con la bola, y tampoco así el fútbol, porque ya no es solo para hombres, vestimentas Totti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Más bien era Marcela Tolosa en el nombre, para rectificarles cuando aquí, ya carga la U por medio, era de más bien, de la 1.8 Monserrat González, cuando ya la tienen en su poder, la guardameta, Bárbara Soto. Sí, bueno, algo que acotar respecto a la jugada anterior de Tolosa, que ingresó muy bien, era muy buena esa contra que quiso hacer ahí con Michelle Salazar, me he percatado que varias veces cuando la pelota le va a Maite Aguilar, finalmente ella se hace con el balón en doble instancia, pareciera que tiene problemas al agarrar el balón en la primera ocasión, Yerko. Completamente, cuando aquí ya va a jugar rápidamente en el lateral, Tonka González, para buscar a Monserrat, al otro González, Monserrat, otra ya con la Cata Valeras, pelota que la tiene, la número 5, María Emilia Salinas, Estefanía Fuentealba, Estefanía Rivas, irá a llegar el balón, Rivas, y lo paró de gran manera, aquí ya juega rápidamente, el equipo de las Laicas, dirigidas por Raúl Aburto, tres mucho cuento amigos, quince ya del segundo tiempo, gana la U femenina, sub 17, por 2 a 0, Palestino Condulete, de Linn Díaz, cuando reventaba nomás la Dani López, y ahora quiere el descuento, rápidamente, Palestino, Danita Martínez, el balón que llega a la zona defensiva de la U. Así es, bueno, consignar simplemente que, Ailín Díaz ya va a reingresar, porque estaba algo complicada, en sí, así que, ya se va a quedar nuevamente, con 11 jugadores a la U, cuando va Danita, va Danita Martínez, cuando saludamos también a, María, María Tolosa, que dice, vamos, María Tolosa, era seca, todo el éxito del mundo, a César Monsalve, de la letra, vamos, que se puede, saludos de la, de la región, de la Araucanía, cuando aquí hay, posición de adelanto, favorable para, Palestino Javi. Así es, gracias a quienes acompañan, el sueño de las jóvenes promesas del fútbol, recuerda conectar con nuestras redes sociales, dejarnos tus saludos, opiniones del partido, y elegir a tu jugadora favorita, en este segundo tiempo, con el hashtag, FUTFEM, en PDH, somos pasión de Incha, el medio que acompaña, disfruta, y transmite lo mejor del fútbol femenino. Aquí ya jugando rápidamente, la número 5, María Emilia Salinas, Estefany Rivas, el balón que lo controla, el cuadro de las románticas viajeras, vamos, camarada, está pidiendo, Estefany Rivas, va a pasar nomás, quien se muestra, lo está pidiendo, Natalia Pino, Pino para Morales, esta es Mariana, viene Mariana, Mariana para Monsalve González, posición de adelanto, decía, Dayeret Ramírez, la asistente número 1, ex volante de Boston College. Efectivamente, cuando ahí arremete ya, más como una volante ofensiva, precisamente, Mariana Morales, habilitando ahí, a Monsalve González, y eso es lo que necesita Lau, que aparezcan un poco más ahora, las volantes, para darle opción ahí, a sus delanteras, que no tenga que retroceder tanto, Natalia Pino, o Ailín Díaz. Ahí va, Michel Salazar, en la presión alta, por eso se acaba rápidamente la U, juega rápidamente, Tonka González, viene, quería la marca, Yanita Contreras, la pelota que la recupera, Ailín Díaz, aportando la U, referencia, Alejandro. Eso es lo que te decía, que la U tiene que mejorar un poco, pero ahí, compensa la labor de Morales, como volante ofensiva. Estefany Rivas, pasa a Espinoza, el fútbol que ahora lo quiere controlar, Palestino, con Martínez, Martínez ya tocando, rápidamente para, pasa a Espinoza, se frena, ante la presión que quiere imponer la U, mediante dos jugadoras, por Rivas también, y pasa nomás, pero, el balón ya lo posee nuevamente, las románticas viejeras. Así es, cuando trata de avanzar ahora, mediante Rivas, ahí de contra, y mira, está sola González en el medio. Viene González Monserrat, gran centro de Estefany Rivas, ahí la buena marca, y revienta nomás, la jugadora de Palestino Femenino, todas a buscar a Ashley Urra, viene Urra, viene en la presión alta, Mariana Morales, el remate de Natalia Pino, cuando, a ver, saca de fondo favorable, para, para la, para la cuarta meta de Palestino, 18, ya el segundo tiempo, Javier. Así es, encuentro de infarto, en la categoría sub-17, con Palestino versus Universidad de Chile, por el campeonato. Que carga la U, cargando la U, viene, se la deja a González, y muy bien, una muralla, la muralla paisana, completamente, persiste el peligro, Aileen Díaz, muy bien, ahora para reventar, como chulí, para buscar, a Michelle Zalazar, Javi. La muralla resistió, así que, Palestino 0, Universidad de Chile 2, por el campeonato nacional femenino, 2019. Damos nuestro saludo, a Estela Tolosa, que dice, saludo desde Lonquimay, vamos, Marcela Tolosita. Cuando va a haber lanzamiento libre, favorable, para Palestino, 19, ya del segundo tiempo, Alejandro. Así es, cuando ya estamos aproximándole, ya, a lo que sería, el minuto 65, ya de este compromiso, y trata de atacar Palestino, pero, Tolosa ahora quedó prácticamente como 9, me parece que podrían aprovecharla, junto a Danitza Morales, un poco más retrasada, para hacer labor más de doble extremo, por las bandas. Martínez, ahí que se giraba como un oracán, completamente para Palestino, la marca, que era de Rivas, y ahora el juego que lo quiere, transitar la U, por medio de Mariana Morales, aquí juega Morales, balón filtrado, a buscar a la cata baldera, bien para sacar, Sobarzo, Danitza Contreras, ahí a pelear con todo la U, en posición de adelanto, el india, dice nuevamente, Dayaleta Ramírez, la primera jueza asistente. Así es, bueno, recordar ahí, cuando pasaba, ahí en el indias, en posición fuera del lugar, la primera que remitía, era a Monserrat González, pero estuvo muy atenta, ya nada, Sobarzo, para despejar, sin duda, la que más seguridad le aporta, al bloque defensivo, de este palestino, que no lo encuentra, la vuelta al partido, Yerco. No se lo encuentra, aún por la buena marcación, son alimíxta, de que posee, también la reconversión defensiva. Así es, cuando ahora boclar, infracción ahí, empujón de Tonka González, sobre Michelle Salazar, y este tiro libre, si lo ejecutan bien, puede ser peligroso. Y Bacheliburra, te lo cuenta aquí, en el Facebook Live, de Pasión de Hincha, reiterar, que gana, 2 a 0 la U, con doblete, Dayalín Díaz. Van a ir dos jugadoras, a la barrera, la capitana, Ignacia Durán, y precisamente, quien cometió la falta, Tonka González. Eso es lo que dispone, en la muralla, para contener el tiro libre, la guardameta, Maite Aguilar. Vamos a ver, podría ser un, me metinca, que es más al arco, Yerco. Viene, hurra, prepara el disparo, es que, casi se resbaló, en sí, Ashley, hurra, si no, era, yo creo que golazo, Javi. Era golazo, y también podría ser, panqueques, para una rica y calurosa, tarde de otoño, con manjar 100% casero, y con 6 deliciosos sabores. Visítanos en Metro El Llano, por salida cordillera. El Salato, la revolución del sabor. Aquí recupera, Palestino, tenemos ya cuántos amigos, de pasión de hincha, 21, y hasta el segundo tiempo, sigue ganando la U por 2 a 0, con gran figura, como Aylin Díaz, y también, de Stephanie Rivas, lo que juega por la izquierda, Alejandro, es completamente fascinante. Sin duda alguna, pero bueno, goles son amores, sin duda ha sido la gran desequilibrante, de este compromiso, yo me quedaría con Aylin Díaz, como figura, cuando va precisamente Díaz. Todavía finalmente buscando el triplete, porque no, ay, 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 no alcanzó a llegar finalmente, le faltó combustible, va a haber, saca de fondo favorable, para Palestino, que sigue cayendo, 2 a 0, aquí en la cisterna. Y hablando de caer, bueno, tú señalaste que, si no se hubiera caído Ashley Hurra, en el tiro libre, podría haber sido un golazo, hay que señalar nuevamente, Mayte Aguilar, se le complica demasiado el balón, cuando lo quiere agarrar, en más de una ocasión, ha contenido el espérico, pero, en segunda instancia, tiene que mejorar eso, la guardameta de la sub-17 de la U. Ya jugando acá, la número 9, Janice Contreras, va a haber, lateral, lateral favorable, para la escuadra, de la Universidad de Chile, más bien. Así es, cuando al parecer, va a haber una sustitución, en Universidad de Chile, va a ingresar con, la número 14, Antonia Quintanilla, y se va con, la número 8, Montserrat González, bueno, ya tenía amarilla también, Yerco, así que. Completamente, en 22, ya del segundo tiempo. Sí, muy buen partido de, la Montser González, pero de bastante desgaste en sí, y además, estaba el tema precisamente de, la tarjeta amarilla, el profe Raúl Agurto, no quiere arriesgar, a una posible expulsión, lo mismo que el profe Quintigliani, cuando sacó a, Yamin Barrientos, para darle lugar, a Carla Contreras, cuando ya, reanuda el compromiso palestino, mediante toques en el medio campo, para llegar a Tolosa. Aquí a jugar, rápidamente, quería Marcelo Tolosa, la marca, y la contra, que le empieza a armar la U, por medio de la casta Valderas, viene Valderas, 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 para Durán, Durán, Durán para Díaz, viene Díaz, quiere entrar Díaz, ante la marca de Yanara Sobarso, y también de Valentina Dasme, no alcanzó a llegar, finalmente, va a haber saque de fondo, favorable para palestino, Javi, en cuarto, 22 y 3, ya del segundo tiempo. En estos 22 minutos del partido, debe saber que estas niñas, ya no son tan chicas, sino que son mujeres, Toti Sport, te acompaña, Toti Sport, la marca femenina futbolera. Cuando ya va a reventar, Yanara Sobarso, para buscar a Michele Salazar, a Marcela Tolosa también, y por qué no a Valentina Dasme, para que haga más paz, mayor dinamismo, en la escuadra de las árabes, Alejandro. Sí, pero eso te señala, que se está saltando al medio campo, nuevamente palestino, por lo tanto, pierde equilibrio ahí el equipo, se nota que le falta un poco, el armado de juego, porque no pueden depender tanto, de lo que haga Danitza Martínez, que va en el esquema, como puntera por la derecha, cuando ahora fue precisamente Danitza, quien cometió infracción ahí, sobre la número 3, de Universidad de Chile, que es Estefanía Fuente Alba, no pueden depender tanto palestinos, de lo que haga en ofensiva, Danitza Martínez, necesita, que la apoyen un poco más, tiene que aparecer ahí, Ashley Urra, que bajó ahora, a volante, para dejar a Marcela Tolosa, como la central delantera, me parece que el movimiento, tendría que haber sido al revés, tendría que haber quedado, Tolosa que está más fresca, en posición de volante, para dejar a una agotada, Ashley Urra como nueve, Bajerco. Exactamente, buscar más el ataque que construyó Palestino, y no tanto, el directo, para poder llegar, con mayor claridad, a la portería de Maite Aguilar, y ahora la pelota, es en poder de Contreras, buscando algún descuento, el cuadro de Claudio Quintiliani, junto a la compañía de, José Tavilo, el balón que lo recupera, Tonka González, para la U, buscando el 3 a 0, el cuadro de las románticas viejeras, viene ahí en el fondo, Palestino, pero cuidado que viene González, viene Tonka, cargando Tonka González, González, viene en la barrida, Yanara Sobarzo, quería sacar Carla Contreras, recuperando Mariana Morales, buscando la asesación, con la cata baldera, Stephanie Rivas, viene Rivas, Rivas, pégale, Natalia Pino, ahí muy bien, la bala, dasme, para bloquear lo que pudo haber sido, la tercera Diana, persiste el peligro, el remate que era, de la propia Rivas, muy bien, la portera, Bárbara Soto, Javi. Recuerda conectar con nuestras redes sociales, y dejar tus saludos, como Yasmin Anaís, que dice, vamos hermana, Ailín Díaz, Florentinas Paredes, vamos hijas, mamá que te ama, sí, y te sigue desde casa, Laguna, Diaculeo, María Emiliana Salinas, Cornejo, Margarita Elizabeth Tolosa, que dice, vamos Marcelita, vamos Marcela Tolosa, recuerda, somos pasión de hincha, el medio que acompaña, disfruta, y transmite, lo mejor del fútbol, femenino. El disparo que fue de Antonio Quintanilla, muy irresante, y obviamente con poca velocidad, por eso ya viene acá rápidamente, Vincenzo, Michel Trasar, pero enorme figura, yo creo que en zona defensiva, Tonka González, Alejandro. Efectivamente, cuando es minuto de hidratación, ahora para las jugadoras, vamos a ver, si el que Palestino lo puede aprovechar para reagruparse, bueno, en la instrucción del profe Quintilene fue clara, para Tolosa, que tiene que quedarse como la nueve del equipo, no ir a buscar tanto en la pelota, me parece, en este caso, de las pocas veces en las que yo estoy, en completo desacuerdo con el profe Quintilene, me parece que tendría que ser al revés, porque Ashley Urra está más cansada, está más fatigada, yo creo que una Tolosa que recién ingresó, y que se notó claramente que tiene muy buen regate, que tiene velocidad, que tiene buen control de la pelota, precisamente cuando va en carrera, me parece que ella tendría que ser más la volante ofensiva, en vez de Ashley. Por eso te decía, tiene que buscar más el ataque construido, la asociación con Ashley Urra, con Denitza Contreras, y no tanto buscar a la propia jugadora Ashley Urra, mediante el ataque directo. Así es, por eso yo te digo precisamente que Tolosa, tendría que estar más en el rol de volante ofensiva, en vez de Ashley Urra, porque al estar hace poco ingresada, tiene más frescura, y por lo tanto tiene más claridad y mejor lectura, de lo que puede haber sido el partido, se supone que cuando tú entras desde la banca, tiene más claridad de lo que pueden ser las falencias, tanto del equipo rival, como de tus propias compañeras. Bueno, mencionábamos que Ailín Díaz, sería la figura de este compromiso hasta ahora, menciono en Rosa, hay que hacerle al desgaste que está teniendo Tonka González, porque ha hecho una labor muy completa, en la zona defensiva, por el sector de la banda, cuando ya se acabó el minuto de hidratación. Javi. Así es, recuerda que mañana lunes estaremos compartiendo lo mejor del fútbol femenino, nuestro programa Pasión Fútfem, por el canal Facebook de Pasión de Incha. Si tú quieres saber de análisis, noticias nacionales e internacionales, y las mejores entrevistas en vivo, no dudes conectar con nosotros de 20 a 22 horas. Gracias a quienes acompañan el sueño de las jóvenes, promesas del fútbol, y el acontecer que todos necesitamos de este campeonato nacional 2019. Cuando va a jugar Michelle Salazar con Danitza Martínez, viene Martínez, ahí para crear juego, ¿por qué no? La contra que la quiere armar Palestino, a buscar a Marcela Tolosa y también a Michelle Salazar en posición de adelanto, decía Catherine Rodríguez. Sí, se ve quedado ahí Michelle Salazar, porque venía del saque, ella fue la que hizo el saque lateral, y se quedó pegada en esa zona, cuando ojo, me parece que va a haber otra sustitución en Palestino, se va a venir con la número 19, Sacha Carrasco, a la cancha, y vamos a ver quién sale en definitiva en el elenco del profe Quintileni. 128 ya del segundo tiempo, más aire de frescura para el elenco de las árabes, que buscan ansiosamente algún gol, para buscar a Michelle Salazar, muy bien para recuperar, María Emilia Salinas, balón que lo quiere jugar, ya rápidamente la U, pero que llega a la zona ofensiva, donde está bien para llanar a Sobarzo, esta es Sobarzo, ahí a lo Carla Guerrero, para tocar mágicamente, y buscar la sincronía, ay, 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 chocaba Michelle Salazar, con su compañera Marcela Tolosa, y ahora revienta nomás Carlita Contreras, ahí a buscar nuevamente Marcela Tolosa, a pelear con todo palestino, por medio de Gurra, y la marja, la presión alta, y la impone la cata Valderas, que ha tenido gran juego en el día de hoy, para la U, Alejandro. Sin duda, una de las referentes, ya de medio campo hacia arriba, Valderas, cuando ojo, hay que señalar, cuando ya llevamos por lo menos, 28 minutos para 29, de este segundo tiempo, también va a ingresar, Don Cadiócales, con la número 15 en palestino. Cargando viene, palestino, aquí quiere paliar, y guapiar con todo, Michelle Salazar, ante la marca, aquí quiere imponer la U, y se la sacó nomás, de María Emilia Salinas, se gira, se quiere girar, Marcela Tolosa, Tolosa para Danita Martínez, el foto que te lo cuenta, el face on light, de pasión de hincha, agradeciendo dos con el gato, puto en el PDH, cuando dio la pelota, es propiedad de Maita Aguilar. Efectivamente, cuando trataba ahí de avanzar, Michelle Salazar, que también ha tenido una labor, de bastante desgaste, en palestino, bueno, te lo digo, palestino se está saltando, mucho rato, en medio campo, cuando avanza ahora, Yanitza Contreras. Viene Contreras, otra ya para jugar, con Carlita Contreras, buscando el descuento, palestino, mediante la pujanza, que es el sello, que siempre, impregna, Claudio Quintilina, en sus equipos, aquí ya para jugar, Michelle Salazar, Tonka González, viene recuperando la zona media, para tocar, con Estefanía, Buente Albajadí. En nuestra barbería, usamos los mejores productos del mercado, por eso escríbenos un WhatsApp, al más 569-8287-6626, más 569-8287-6626, somos Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Martínez. Se van a ir, Valentina Dasme, y Daniela López, para darle el ingreso, a Sacha Carrasco, y Tonka Diocres, Alejandro, y también, otra sustitución, en la U. Se va, precisamente, una de las que destacamos, la cata Valderas, e ingresa con, la número 6, Isidora Agurto. Cuando ya cae el fútbol, lo hace, de manera mágica, Yanitza Contreras, para abrir, hace su compañera, que era la número 8, Martínez, y la contra que la empieza a armar, el equipo de las románticas viajeras, acelerando, el auto, que como, esta auto Fórmula 1, que quiere imponer, era Natalia Pino, bien para reventar, la propia, Yanitza Soberso, lateral ofensivo, favorable para la U. Bueno, y una Yanitza Soberso, que no se complica, cuando tiene que reventar, revienta, cuando tiene que salir jugando, lo hace, entiende a la perfección, a pesar de tener, recién 17 años, entiende claramente, lo que tiene que hacer, o en defensa central, tiene el oficio, que cualquier defensor central, debiese tener, Yerko. Completamente, cuando acá el fútbol, ya lo hace, lo recupera el remate, que era, de la propia jugadora, de la U, aquí bien para reventar, era, Yanitza Soberso, cabezazo defensivo, de las románticas viajeras, todas a guapiar, para ir a buscar, porque no, a Elín Díaz, una de sus referentes, en el ataque, cuando aquí ya la tiene nuevamente, María Emilia Salinas, Alejandro. Jueguen, toquen y salgan, la instrucción clara, ahí del profe Quinti Lenin, te lo digo, Palestino, nuevamente, no está usando su medio campo, por eso no ha logrado aparecer, Carla Contreras, que ingresó en el lugar, de, Yasmín Barrientos, Yerko, porque precisamente, se están saltando las zonas, donde está ella, no está usando su medio campo, Palestino, y por ende, eso implica mucho desgaste, en jugadoras, como Salazar y Martínez. Va a buscar, ya rápidamente, Carla Contreras, pero, va a llegar primerísima, ahí la defensora, que era Tonka Diokeres, ahí se le soltaba, a la portera, Mayta Aguilar, cuando va a haber, reposición, desde el, desde la propia portería, Javi. No buscó lo que quería, pero si tú, estás buscando la mejor empanada de Chile, no puede dejar de visitarnos, recuerda, salida a oriente del metro, el llano, comuna de San Miguel, el salato, la revolución del sabor. Isidore Aburto, el fútbol que lo comanda, la Universidad de Chile, por medio de Aburto, otra para Ailin Díaz, aquí se vienen las chunchitas, las románticas viajeras, bien para cortar todo, Tonka Diokeres, en el fondo, y buscar la conexión, por qué no, con Marcela Tolosa, ay, 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 no alcanzó a llegar, la jugadora de Palestino, va a haber, lateral defensivo, favorable, para las románticas viajeras, Alejandro. Sí, cuando ya, me parece que estamos pasando lo que es, ya pasamos hace rato ya la media hora de compromiso en este segundo tiempo, ya entramos a los últimos 13, 12 minutos de esta segunda parte, cuando quedó algo complicada, ahí, Tonka González, tras infracción de la número 9, Yanitza Contreras, será tiro libre en mitad de cancha para una Universidad de Chile, que simplemente ahora maneja el resultado, pero ha tenido chance para ser el tercero, pero está manejando muy bien esta ventaja de 2 a 0, Yerco. Así es, al lugar también a acá Mario Pérez, excelente, vamos por otro gol, dice que es obviamente familiar de las jugadoras de la U. Sí, de hecho, específicamente, es tío de Ailín Díaz, la pelota que ya la quiere recuperar, la jugadora de Palestino, a través de Martínez, la salida que la quiere hacer rápida, eso está pidiendo José Tavilo con Claudio Quintiliani, y todos a buscar también a Tonitza Martínez, esta es la genio, le piden mayor rapidez y velocidad a Martínez, Alejandro. Más que a ella, le piden quién la acompaña, porque era sola ella, contra por lo menos 3 o 4 jugadoras de la U, es decir, quién la acompaña, está bien que Martínez sea una jugadoraza, pero necesita de alguien que le ayude, para que con eso también arrastre en marca, y tenga más opciones de generar juego a la número 8. Palón que lo recupera Tonka Diócares, viene en la presión alta, la jugadora de la Universidad de Chile, aquí ya para recuperar las Tonchitas, va a haber tiros libres favorables para las azules, para Palestinos Grecia. Y obviamente se molesta un poco ahí Yanara Sobarzo, reclamaba por la infracción que se la cobraron precisamente, pero me parece que también está algo molesta con sus compañeras, más de alguna ocasión le ha indicado que tienen que salir, que tienen que reagruparse en posiciones, ella cuando avanza le dice a alguna compañera que baje, le dice que salgan, está siempre repartiendo instrucciones, es como una entrenadora más en cancha Yanara Sobarzo. Viene Sobarzo en el centro bombeado, está hurra la portera Maita Aguilar, para adueñarse de la férica y asegurar el tesoro en el cofre, que es la victoria por 2 a 0 Javi. Tuvimos presidenta, tenemos senadoras y diputadas, relatoras y jugadoras que lo dejan todo en la cancha, toti esport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Carlita Contreras, la pelota que la posee, Yanara Sobarzo, que quiere salir rápidamente, de esta es Sobarzo, ante la presión que quieren poner, Isidoro Agurto, y pasa, no, Sobarzo, tiene una velocidad increíble, ay, 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 pero ahí la paró Stephanie Rivas, con una buena presión alta, Alejandro. Así es, cuando simplemente consignar que en Universidad de Chile va a ingresar con la número 7, Amelia Rivera, ese es el cambio que se viene en el elenco laico. Cargando la U por medio de Rivas, viene Rivas, se la pueden dejar, ay, ay, cuando había salido el balón, decía Dayaret Ramírez, va a ver, finalmente saque desde el fondo favorable para Palestina. Así es, cuando quedó algo cansada, ahí en definitiva era Rivas, precisamente en Universidad de Chile, cuando ya estamos jugando los últimos 10 minutos de este compromiso, falta saber cuánto va a adicionar la jueza central, Katerin Rodríguez Yerko. Pelota que la tiene la escuadra paisana, buscando la pujanza, que es lo que pide Quintiliani, que es el 6 de virtud, aquí aparece Salazar, viene Salazar Pongueleno más acá, en la velocidad, ante la marca de Tonka González, muy bien, fiera guerrera como Chulí, ahí para bloquear todo el embate de Michel Salazar, Alejandro. Te digo que si Salazar hubiera tenido un poco más de potencia física, hubiera llegado a esa pelota antes, pero ya el cansancio, la fatiga, le está pesando cuando avanza la U. El remate de Pino, ahí finalmente saque de fondo favorable para Palestino, cuando remataba Natalia Pino para la U. Ya sé, cuando vamos a indicar quién se va, se va Ailín Díaz, aplaudida por el cuerpo técnico de la U también, por sus familiares que vinieron acá en la cisterna, para darle paso a la 7, Amelia Rivera en 36, ya del segundo tiempo, si bien es cierto no pudo ser el triplete de Ailín Díaz durante esta jornada, te digo, para mí ya dale mi voto como la figura del compromiso. Pero ingresó la número 7, Amelia Rivera en lugar de la número 9, Ailín Díaz, cuando, mira, nuevamente se equivoca Palestino en la salida, recupera la pelota ahora, pero la rifa nuevamente a favor de la U. Y se dora burto, Amelia Rivera, esta Rivera Amelia, quiere el 3 a 0 la U para cerrar todo esto de manera descoyante. ¿Cuándo va a haber lateral ofensivo favorable para las románticas viejeras, Javi? No hay por qué rifar las noticias nacionales e internacionales, y las mejores entrevistas que tenemos para ti. Y recuerda, mañana lunes estaremos compartiendo lo mejor del fútbol femenino en nuestro programa Pasión Fútfem, por el canal Facebook de Pasión de Incha. Mañana de 20 a 22 horas, recuerda, Pasión Fútfem, gracias a quienes acompañan el sueño de las jóvenes promesas del fútbol. 37 ya del segundo tiempo, sigue ganando la U por 2 a 0 con dobleto de Ailín Díaz, y al parecer Alejandro se va a venir otra sustitución en la U. Sí, ya informaremos quién va a ingresar cuando ataca la U. Rivera, Amelia Rivera, bien para reventar, llenar a Sobarzo, a lo que es la Guerrero para despejar, a buscarla contra Donitza Martínez, viene Martínez, viene en el bloqueo, ahí está Estefanía Fuente Alba, viene Fuente Alba, quería buscar a Ecedor Agurto, salida rápida de Palestino, buscando la lealtad, como lo dice el himno, eso le falta más de ser más leales a la hora de construir el juego a las árabes, Alejandro. Así es cuando se señala que había tiro libre, porque efectivamente cuando trataba de avanzar ahí, era en definitiva Antonia Quintanilla en el mano a mano con Yanitza Contreras, la número 9 de Palestino, estaba agarrando la camiseta a la de la U, y hablando de la U, va a ingresar Mabel Parada con la número 4, y se va con la número 15, de hecho se va una de las buenas jugadoras Tonka González, y va a ingresar otra jugadora también, ingresa Zlami Portugués, y se va con la número 16 Mariana Morales, me parece, otra gran figura del mediocampo de las azules, a tener ojo ahí con la roja sub-20, atención también, ahí Milenko Valenzuela, Mariana Morales, te puede aportar muchísimo dinamismo en una roja sub-20. O sea, en todos los partidos que hemos visto, nos damos cuenta que hay mucho material para las selecciones a nivel juvenil, ojo, ojo que aparece, pino, 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 un gol, un gol, sí, de la U, de la U, de las románticas viajeras, a gritar todas las camaradas, los camaradas también, de la Universidad de Chile, Amforaz Azules, aquí en la cisterna, el 3 a 0, Natalia Pino, minuto 39 del segundo tiempo, 3 a 0, gana ya la U, de manera descoyante, Alejandro Zagredo. Y lo decíamos, premio al esfuerzo lo de Natalia Pino, pase filtrado, se durmieron ahí las centrales precisamente de Palestino, cuando se realizaron los cambios, y ahí, a río revuelto, ganancia de Natalia Pescadora, en este caso, Natalia Pino, con el 3 a 0, y esto ya se sentencia a Yerco. En 84, fue la tercera diana de Natalia Pino, restando 5 para el final, está rápidamente la número 18, Slami Portugués, ahí quería recuperar Isidora Burto, a buscar Palestino, te lo cuenta aquí en el Facebook Live de Pasión de Incha, para que nos sigan y se suscriban en nuestro Facebook, canal de YouTube y también en Instagram, cuando aquí carga Yerita Contreras, Estefanía Fuentealba, muy bien poniendo ahí la muralla completamente azul, aquí en la cisterna, Javi. Ya tenemos el tercer gol del encuentro, y así también saludos que nos dejan a través de nuestra plataforma Pasión de Incha, a Julia Lucila Bernita, aquí se vamos hija Sacha Carrasco, tú puedes, Yasmín Anaís, vamos hermana Ailín, por el tercero, y por qué ahora no, por el cuarto, Jordan Gallardo, saludos a Yanitza Contreras, y Pabla Orellana, recuerda que el mejor deporte femenino, lo puedes encontrar en un solo lugar, somos Pasión de Incha, acompañando el Campeonato Nacional Femenino 2019, con la categoría Sub-17. Estefanía Fuentealba, la U que gana, Augusto y golea con las 3G, aquí en la cisterna, por 3 a 0, Slami portugués, la pelota que la recupera Palestino, por medio de quién, de Marcela Tolosa, viene Tolosa, el giro como un trompo Baylite, para allá tocar, con un paso filtrado, ay, 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 no alcanzó a llegar, acá la propia jugadora, de las maizanas, que era Danisa Martínez, Danisa Martínez, más bien, bien ahí en el bloqueo, pero va a haber, lateral defensivo favorable, para las azules. Alejandro, cuando tenemos 41, ya en el segundo tiempo. Sí, una, eso era lo que yo pedía de Tolosa, que tenía que retroceder un poco, para generar juego, eso es lo que tenía Marcela, pero finalmente, las órdenes tácticas del profe Quintilena, y dijeron otra cosa, y no pudieron aprovechar muy bien, a la número 18, cuando quiso buscar ahí en profundidad, a Danisa Martínez, que te lo digo, ya está demasiado fatigada, no creo que sea el momento, para darle esos pases tan en profundidad. Y otra mención también en la U, para lo que ha jugado también, Estefany Rías, por la banda izquierda. O sea, en la U tiene demasiados puntos altos, pero yo creo que, vamos a estar de acuerdo, en definitiva, Aylin Díaz va a ser la figura, de este compromiso Yerco, de no haber novedades. Pelota que la recupera, la número 4, Mabel Parada, ahí a pelear con todo Parada, también con el avance, de Danisa Martínez, recordar, que mañana estaremos con Omar Droguet, director de Palestino Femenino, ahí hablando, en Pasión Fútbol Fem, de 20 a 22 horas, con todo el acontecer, de las Baizanas, y del Fútbol Femenino Nacional. Sobre todo con la noticia ya, de que se confirmó, que será, el próximo feriado, el 15 de agosto, a las 16 horas, el partido de Palestino, con Colo Colo, por el Chile 2, de la Copa Libertadores, lo único que falta ahora, por definir, es el estadio Yerco, cuando va a la U. Y si es que va a ser televisado, que también se rumorea eso, que va a ser directivo el CDO, cuando aquí ya va a jugar, rápidamente, la propia Marcela Tolosa, para buscar a Danisa Martínez, cargando a Martínez, jugando, Danisa, a correr, para llegar a ese balón, viene Martínez, la marca de Rivas, va a haber, tiro libre favorable, para Palestino, y cartolina amarilla, para la lateral, para la juera de la U. Así es, la amarilla es para Estefanía, Fuente Alba, la número 3, y te digo, está algo, yo digo, está algo fatigada ya, Danisa Martínez, yo creo que si estuviera, con un poco más de potencia física, pero es difícil pedirle eso, con todo el desgaste que ha tenido hoy día, la número 8, yo creo que le hubiera ganado en carrera, en definitiva, a Fuente Alba, vamos a ver que hace Salazar, mediante este tiro libre, veo dos jugadoras en la barrera, una de ellas, fue una de las que recién ingresó, con la número 6, Isidora Agurto Yerco. Sí, completamente, es cuando aquí va a haber lanzamiento libre, favorable, para las árabes, buscando la pujanza, dice, Michel Salazar, todas arriba, a buscar, el disparo, más bien, espectacular, Maite Aguilar, asegurando el tesoro en el cofre, que es la goleada por 3 a 0, del Aú 43, ya del segundo tiempo. Una de las cosas, en la que estaba fallando precisamente, Maite Aguilar, era contener el balón, en primera instancia, ahora lo hizo, tomó el espérico, con las manos ahí, certeramente, para impedir, lo que podría haber sido, el descuento de las árabes, mediante Michel Salazar, cuando ataca a la U. Mabel parada, 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 la marca de la número 15, de la U, de Palestino, que era Tonka Diócares, el avance lo hacen las laicas, que ganan Gusten y Gullián, por 3 a 0, mediante, el avance dice, ahora Agurto, aquí avanza nomás Agurto, viene Agurto, la barrera espectacular, de Tonka Diócares, le queda, a la Nati Pino, viene Pino, quiere hacer, va a rematar o no, ya no la contra, le va a pertenecer, a Palestino, buscando, algún descuento, aquí en la cisterna, aquí apareciendo, rápidamente Salazar, 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 la bailadora, le va a entrar al área, al remate, era más bien, Mayta Aguilar, quien se queda con la bola, Javi. Rematemos diciendo, que no todos amamos a los peludos, por eso, agendatura en www.andreopolis. Rápidamente Salazar, Salazar, pégale Salazar, gol, sí, de Palestino, de Palestino, de Palestino, de Palestino, aquí apareció, Meche Salazar, minuto 44, ya del segundo tiempo, su habilidad, obviamente, también, destacada por la pujanza, que es el sello de libertud, que quiere imponer la delantera, Salazar, es el 1-3, favorable, para la paisana, si tú lo dices por dónde, por el Facebook Live, de Pasión de Hincha, Alejandro Sagredo. Bueno, tanto va el cántaro a la fuente, que alguna tenía que entrar ahí, se le había dado anteriormente, a Michel Salazar, en el contragolpe, y en definitiva, lo contuvo muy bien, en primera instancia, la guardameta, Maeta Aguilar, pero en segunda instancia, nada que será, y remate pegado, abajo al primer palo, imposible para la guardameta, de la U, es el 3-1, y mérito al esfuerzo también, de Michel Salazar, que lo había buscado, hace harto rato ya. María Emilia Salinas, para buscar el avance, de Stephanie Rivas, por la izquierda, la marca de Paz Espinosa, ahí Palestino, que quiere el segundo, ya rápidamente, pero la U, que quiere cerrar esto, con un 4-1, el centro para buscar, a la número 7, que era Emilia Rivera, la pelota que le queda, a la 4, Mabel Parada, bien ahí en la marca, Palestino, ahí en la marcación personal, pero cuidado, que se giraba Mabel Parada, para tocar, ya rápidamente, bien para reventar, ya era el avance, o Barzo, sólida, lo Carla Guerrero, como de nuestra selección chilena, aquí ya para jugar, Stephanie Rivas, el avance que lo hacen, las románticas viajeras, esta era finalmente, Ignacio Durán, y el balón, que llega a las manos, de Bárbara Soto, sí, una defensa de Palestino, que ha pasado muchos problemas, si no fuera por, llanar a Sobarzo, yo creo que esto, iría por un marcador, un poco más abultado, porque te aporta, tanta seguridad en defensa, que prácticamente, no la han pasado, en ninguna ocasión, durante este partido, va a haber lateral defensivo, favorable, para Palestino, buscando el segundo descuento, aquí en el complejo deportivo, del estadio, municipal, La Cisterna, cabezazo defensivo, de Michel Talazar, cuando va a haber, tiro libre, favorable, para las árabes, que ahora sí, están usando más la lealtad, obviamente, ante su rival, sí, tiene que apurar, porque ya estamos llegando, a los últimos minutos, de este compromiso, falta que se indique, cuánto se va a jugar, mediante tiempo de descuento, y va a llanar a Sobarzo, al tiro libre, y va a haber una tarjeta amarilla, es para la número 14, Antonia Quintanilla, porque hacía constante obstrucción, y no dejaba que llenara a Sobarzo, ejecutar el tiro libre, incluso la misma Sobarzo, le decía a la jueza, no puedo hacer el tiro libre, si ella está encima mío, así que finalmente, amarilla para Quintanilla. Sobarzo, para Danitza Contreras, ahí la marca de Antonia Quintanilla, bien para recuperar, Quintanilla, aquí el avance, lo hace rápidamente, Slami Portugués, a buscar la salida rápida, con la 4, con Mabel Parada, para la U, esta es Parada, quien busca la pelota ahora, aquí se junta rápidamente, con la número 6 de la U, Quiraya, Isidora Gurtos, bien en la marca, Marcela Tolosa, y recuperar el balón, ahora el avance, lo hace Palestino, buscando, uy, 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 muy bien la número 5, María Mila Salinas, ahí como Chulí, para sacar rápidamente, jugando para Estefanía Fuentealba, viene Fuentealba, abriendo para Mabel Parada, la 4, la dorsal número 4 de la U, cargando Mabel Parada, bien ahí en la marca, Palestino, el avance que lo quiere realizar, por el carril zurdo, la escuadra de Claudio Quintilieni, y aquí lo hace rápidamente, buscando, era la propia jugadora, la número 14, la número 9, Yanitza Contreras, en Cijadi. Lo que estamos buscando, son tus comentarios, a través de la plataforma, Facebook, Pasión de Incha, un saludo cariñoso, a Constanza Bustos Cruces, que dice, vamos Marcelita, Tolosa, Yasmín, Anaeis, Ailín, tiene que ir, a la selección. Sí, tiene con qué, en realidad, tiene talento, Ailín Díaz, como cual, centro delantera, que tiene el cabezazo, que cualquier goleador, quisiera tener en sí, cuando va, Yanara Sobarso al tiro libre, a ver si cae el segundo para Palestino. 48, del segundo tiempo, puede venir el segundo gol, para Palestino, viene Yanara Sobarso, ahí con efecto, bien para sacar, con golpe de cabeza, Estefanía Fuentealba, Yanita Contreras, bien ahí, para recuperar el balón, pero mejor está, la número 14, que era Antonia Quintanilla, la contra que quiere armar, las románticas viajeras, Islam y Portugués, cuando, terminó este pleito, aquí en la comuna, de la cisterna, 3 a 0, ganó, gustó y goleó, la escuadra de Raúl Aburto, con doblete, Daylín Díaz, y otro gol de, Natalia Pino, Alejandro, 3 a 1, recordar el tanto de, recordar el tanto de, Michel Salazar, es cierto, bueno, en sí, se dio, algo más, me parece, parecido, pero no igual, a lo que fue, la jornada, adulta ayer, completamente, donde ahí, Palestino ganó, obviamente, con una mayor, el mismo resultado, pero al revés, a qué me refiero, en la adulta, ganó Palestino 3 a 1, y ahora en la sub 17, gana la U, por 3 a 1, bueno, yo creo que ya, no se acaban a condebatirlo, Ailín Díaz, la figura del compromiso. Sí, una Ailín Díaz, rápida, encaradora, aportando mucha técnica, y también, juego construido, el elenco de Raúl Aburto, para mí, tiene que estar, en una nómina, de selección chilena, femenina, sub 20, así que, atención, profe Mirenco Valenzuela, y también, a su asistente, al profe Andrés Aguayo, que la conoce muy bien, y que la tuvo, en una, en una sub 17, Ailín Díaz, me siento yo, Alejandro, que, sacó chapa de figura, en el día de hoy. Sí, bueno, por si acaso, si estamos así, es porque nos llega todo el sol, directamente en la cara, así que, también el reflejo nos complica un poco, bueno, decían que el Indias, es de selección, bueno, hay muchas jugadoras, que lo hemos dicho varias veces, la sub 17, en muchos equipos, tiene material de sobra, para hacer una selección, bastante competitiva, así que, tanto sub 17, como sub 20, el profe Mirenco Valenzuela, tiene una tarea, demasiado ardua, porque tiene un universo jugadoras, bastante grande, ejemplo aquí, Ailín Díaz, te podría nombrar también, a Tonka González, te podría nombrar también, a Monserrat González, te podría nombrar a, Llanara Sobarzo, y a Danitza Martínez, por lo menos, cinco jugadoras de este partido, yo te diría que es fácil, para la selección. Sí, completamente, hay mucho material, muchas jugadoras, buenas en todos los clubes, del Foto Femenino Chileno, me gustaría ver, de muchos clubes, de la zona norte, de la centro, de la sur. Bueno, en la zona norte, tenemos por ejemplo, a Catherine Cubillo, de el CDI Code Iquique, entre algunas jugadoras, también tenemos, ya para la serie adulta, sería Jenny Acuña, y por qué no, también, tener una revancha ahí, su hermana, Francesca Acuña Yerco. Bueno, acá le mandan saludos, a Antonio Quintanilla, que jugó también, un partido bárbaro, favorables para la U Femenina, Sub-17. Así es, cuando, mientras tanto acá, yo estoy tratando de buscar, cómo habrá terminado el partido, de Deportes, Antofagasta, estoy esperando acá, para ingresar, no sé si te habrá llegado a ti, alguna información, Yerco, pero estoy tratando de revisar aquí, resultado parcial, hasta ahora todavía no termina, creo el segundo tiempo, 0 a 0, Antofagasta con Audax Italiano, a ver si te llegó algo a ti. Todavía nada, por eso, estamos preguntando ahora, Mauro Ríos, el que estás viendo esta transmisión, que nos digas, cómo terminó, el duelo de la Serie A Sub-17, entre Deportes, Antofagasta y también Audax Italiano, en Ciudad. Así es, bueno, reiteramos entonces, el resultado aquí, Palestino 1, con gol de Michel Salazar, Universidad de Chile 3, esos fueron los resultados, que se dieron acá, en esta jornada, reiterar que la adulta, fue Palestino, quien le ganó a la U, por 3 tantos contra 1, mientras ya, las jugadoras van a camarines, para lucharse, para hidratarse, porque la verdad, es un calor insoportable, sobre todo para, a mí por lo menos, que no me gusta el calor, Yerco. Completamente, también, si es que está viendo, esta transmisión, la profe Paula Navarro, queremos saber, cómo terminó ese partido, ahí en Peñadolén, entre Santiago Warren, y también, Santiago Wanders, Javi. Así es, amigos, vamos a dar finalización, a este, encuentro de infarto, entre dos escuadras, hoy día domingo, tuvimos, del mejor fútbol, que podríamos, haber llevado, dos grandes, Universidad de Chile, versus, palestino, por el campeonato, nacional femenino, 2019, acabamos, de ver, a la sub 17, sumando puntos, en este caso, para Universidad de Chile, quien, se impuso, ante un 3 a 1, a la escuadra, de Universidad de Chile, agradecemos, como siempre, su sintonía, por haber compartido, con nosotros, haber dejado, sus, haber dejado, sus opiniones, comentarios, y saludos, recuerde, que todo esto, se hace, para ustedes, para llevar, lo mejor, del fútbol femenino, a sus hogares, recuerde, compartir, todo esto, recordarle, a sus amigos, a la gente de la villa, con quien, comparte, los fines de semanas, y en el trabajo, que tenemos, lo mejor del campeonato, nacional femenino, 2019, les recuerdo, a todos, que el día de mañana, llevaremos, lo mejor, de las noticias, nacionales, internacionales, los resultados, completos del fútbol femenino, también, así es, los resultados, de este fin de semana, para las categorías, adulta, sub 17, y tenemos, un gran invitado, mañana con nosotros, Omar, creo que es director, de palestino, femenino, acá analizando, lo que fue, el triunfo palestino, en la serie adulta, por 3 a 1, y también la derrota, en la categoría sub 17, con el triunfo de la U, con el mismo marcador, a las paisanas, así es, y no tan solo los triunfos, sino también, algún, algunas cosas de polémica, que han suscitado, este último tiempo, de la mano, de lo que será, este, esta copa, eh, copa libertadores, 2019, que como usted bien sabe, ha estado, ha estado en boca, de las noticias, de este último tiempo, agradecemos, a todos, un saludo, afectuoso, les recordamos, a todos, ser, buenas personas, humilde, agradecer, y, que sean felices, también, exactamente, que sean felices, agradecemos, a todos aquellos, apoderados, que, nos acompañaron, una vez más, este fin de semana, recordamos, siempre, traer buenas palabras, al fútbol, femenino, agradecidos, vaya, a hidratarse, a tomar, por qué no, un vinito, una cervecita, un jugo, o lo que sea, que quiera, degustar, ya nos vamos a ir, mira que aquí, me están mirando, con una cara de corte, corte, así que cortamos, inmediatamente, así es, muy buenas tardes, para todos los chilenos, y extranjeros, que siguen, pasión de hincha, cada fin de semana, en nuestras plataformas digitales, chau, buenas tardes.